Bueno, entonces, esta parte de la tarde está más enfocada de unos estudios de casos, sobre todo en algunas visoes que se pueden extraer de ellos. Y tomando en cuenta quienes estaban presentes, como decía, una mañana podíamos crear toda la equipe, ya no teníamos orzamento a cabo, con la equipe que está presente, de todas formas, cobriremos 7 de los 10 estudios de casos. Y esa parte iniciada sería más concentrada en estudios de saneamiento rural. Marcones va a presentar, la verdad, es un resumo, una síntesis de hallados de 3 los estudios de casos, que tienen que ver con todas las experiencias de César. Y, a continuación, Miguel Peña también va a presentar resultados, en este caso, de 2 experiencias. Entonces, dejamos a Marcones, sobre ella, del César, Cagési. Buenas tardes a todos, en una corte sobre la Cagési, de cierta manera, del César, que debería estar aquí, a presentar este material era a colega Otaciana, que es gerente de saneamiento rural de Cagési, que es responsable por el proyecto del César, en el Ceará. De la César, infelizmente ella no corte sobre el vídeo, voy a hacer una presentación aquí. Con unos recursos, ese entrevista, que hemos visto que es una especialista aquí en Cisar, pero, conozco mucho tiempo. Y, acompaña también, desde mi ministro del proyecto. algunas informaciones básicas sobre nuestro sistema de acción ambiental datos básicamente de una organización mundial que es creada en las comunidades formada por las asocias comunidades comunitarias que constituye un sistema de abastecimiento de agua y desvotamiento de agua pertenece a la misma base geográfica se a la dividir en 8 bases geográficas donde el transporte de saneamiento hace su gestión y actuación y el CISAR replica de cierta manera ese poder cada asociação de comunidades que tiene un sistema de abastecimiento de agua el CISAR y el sistema CISAR que sería un conjunto de asocias municipales dentro de una área geográfica que coincide con una base geográfica de nuestra región se tiene un pequeño gráfico que muestra que el gobierno municipal, estadual, federal de cierta manera, hasta este tipo de servicios internacionales que tuvieron colaboración en la implementación del sistema el CISAR es responsable por la capacitación y la mantención del sistema la asociación comunitaria hace esta operación normalmente elege un representante para hacer esta operación nosotros tenemos autorización del municipio para trabajar con este sistema y la población paga una tarifa una tarifa pequeña, pero que pueda permitir la continuidad de un servicio en el almuerzo que viene siendo hablado por la mañana la gente no consegue que la continuidad de un sistema si no tiene una tarifa que permita que el sea mutido, operado mutido a gente tiene anunciado algunos casos de sistemas implantados por la FUNASA que en poco tiempo, algunos años, para o de ser utilizado por cualquier prefeitura alguien no es responsable para estar operando y mantendo este sistema o que no tiene una receita que pueda ser destinada para este fin entonces algunos factores que facilitaron el suceso de este sistema el CISAR, lo que es muy histórico, la nuestra realidad de oferta que es muy reducida realmente todo el CISAR, parte del nuevo destino conoce con la dificultad, sabiendo de esta realidad entonces siempre está buscando manera de conviver con esta cuestión del aceito, con esta dificultad de agua y ahí se preste por que ese es uno de los factores a gente tiene una buena aceitación de las comunidades hasta porque o no tiene un sistema o sistemas que tiene no son el más adecuado, no que atende de forma razoada y en el CISAR, hace bastante tiempo, tiene esta cuestión de predisposición para pagar contas, pagar tarifas si es una realidad para agua, de cierta manera y en esta realidad como se vive en el esgotamiento sanitario mi compañía estadual no que se refiere al esgotamiento sanitario no que se refiere al esgotamiento sanitario y para cada vacía de estas, tenemos un CISAR tenemos un CISAR, un CISAR PCL y en el CISAR, un CISAR y en el CISAR, un CISAR como se refiere a estructura que es el CISAR mantiene el estado lo que es el CISAR? Ajuda exactamente en esta logística y el atendimiento regionalizado. De cierta manera, dar una escala, dar una medida mayor. Para operar esta manutención y esta operación. Y en el Ceará también existe esta política de sociativismo. Exactamente por esta realidad que hablamos a poco. Los factores de procesos facilitadores. El Estado, a través de la compañía, creó una estructura dentro de la compañía estatal. Para facilitar, para ayudar a implementación de este sistema de saneamiento rural. Vamos a mostrar una gerencia llamada GESAR, que es la Gerencia de Saneamiento Rural. A cual la colega Bautaciana, que no convivio, es la gerente actual. Entonces tiene esta estructura de coordinación de obras, coordinación de gestión rural. La coordinación de obras está más ligada con la implantación de estos nuevos sistemas. Es responsable por acompañar la implantación de estos sistemas. La coordinación de gestión, de cierta manera, acompaña algunas vertentes de esta implantación de sistemas. Y repasa algunas tecnologías, algunos aprendizados que la propia compañía tiene para el CISAR. Esta es una estructura interna de la CGS. Separada de los CISAR. Los 8 CISARs. Que transfere tecnología, transfere conocimiento, da apoyo, da suporte. Disponibiliza material. Y eventualmente disponibiliza hasta personal para ayudar a algunos de estos CISAR que tuvieron dificultades. Entonces tiene algunas parcerias. Los otros ejecutores que acompañaban estos proyectos desde el mismo tiempo. Desde el mismo tiempo. Se tiene apoyado por el Banco Mundial Projeto de San José. Que investió bastante, continúa investiendo. El CISAR, la Fundación Nacional de Salud. La Fundación Nacional de Salud. El propio Gobierno del Estado. A través de la CGS. Programa para todos. Todos. Y a atuação de estos diversos órgãos facilitaba la atuação y crecimiento del CISAR. Una parcería de la CGS y el municipio. En un aprimoramiento de gestión de medidas técnicas. Observando estos últimos 24 meses. A gente consegue perceber que la realidad es muy dinámica. Creo que una de las características positivas del CISAR. Es exactamente que está intentando se adequar a la realidad. Criando mecanismos para fortalecer su servicio. Para fortalecer ese atendimiento. A gente percebe que las portales que definen padrón de igualdad. Elas vengan a cada tiempo siendo más respetivas. Normalmente, el tiempo que las asociaciones tienen, el tiempo que las compañías tienen, no es el mismo tiempo que se tiene para crear una institución de este tipo. A gente tiene esa dificultad. Creo que en Brasil los hombres tienen esa dificultad. De no gabinete se crear alguna norma, alguna definición a ser cumprida. Se define prazo, mas esquece que la realidad es más compleja. Y ahí a gente siempre acaba tendo un delay ahí para intentar correr atrás. Entonces, el CISAR siempre esteve muy próximo de atender esas fortalezas. A medida que las van a ser más complejas. Buscando alternativas de modo de mejorar el tratamiento para atender esas retornaciones. Entonces, las oportunidades. Eso ya es comprobado. El CISAR, de sus representantes, viene divulgando esta realidad en Brasil y en América Latina. Esta realidad ya viene siendo estudada, ya se viene siendo pesquisada por otros Estados, ya está implantada. Entonces, se identifica claramente que el modelo es replicado. Es un modelo realmente replicado. A gente tiene aliado una planificación de Estado para investimientos en saneamiento rural, con foco en la universalización del acceso a agua. A gente percebe que atuação es un Estado importante para fortalecer este sistema. Como Esteban había dicho, como imaginar una localidad con 50 residencias implantando el sistema, operando el sistema, de saber lo que hacer. Muitas veces, sin... Até a cualificación formal. Raramente se encuentra alguien en una comunidad de este con nivel superior. A veces, por veces, ni con nivel medio. Entonces, si tuviera el apoyo del Estado y de la compañía para ayudar en este proceso, realmente quedaría muy complejo. Comprometimiento del poder público con la gestión de sistemas rurales. Otra característica. Entonces, tenemos ahí la garantía de la vida útil del SSA, el sistema de abastecimiento de agua, la unión de las asociaciones, beneficiadas con SSA y una federación, fortalecimiento de la asociación filial, y participación de la comunidad en la tomada de gestión compartida. Entonces, tenemos la unión de las asociaciones, tenemos 20 comunidades, cada uno de sus sistemas de abastecimiento de agua. Estas son reunidas en una federación, que se encuentra en el SSA, para hacer exactamente la definición de acción para esta localidad, para esta región. A implantación del SSA, a gente percebe bastante en las últimas discusiones, que muchas veces, esta participación influencia en la creación directa de una asociación de una comunidad. A veces una comunidad va a ser beneficiada de un sistema de este, pero no tiene una asociación local. Entonces, el sistema acaba con sus actores, facilitando la creación de una asociación local en este municipio. Y ella empieza para garantir este servicio de abastecimiento de agua, pero eso acaba se multiplicando, acaba siendo un tema de efeitos positivo muy grande. Que esta comunidad, con esta asociación, se apoyará en una serie de otras cuestiones, y con esta, a gente reivindicar otros beneficios. Hay asociaciones que crean laboratorios de informática, que conseguen impuestos de salud, que conseguen reformas de escuelas, y una serie de avances para la comunidad, que hasta entonces no era pensada, porque la comunidad no se reunía en una asociación. Y el sistema fortalece eso. Y hay representantes de las comunidades, exactamente en el proceso de toma de decisión, cuando se implantó el sistema, cual tarifa va a ser tomado, esto es negociado con la comunidad, cual el valor que va a ser cobrado, cual... el operador normalmente es un operador local, entonces la propia comunidad elege quien sería esa persona para operar en aquel local. Entonces existe una serie de demandas que son resolvidos por la propia comunidad, de la comunidad, direccionada por los técnicos del CISAR y de la propia GESAR, para intentar exactamente fortalecer ese sistema. Entonces usted tiene la fila de acción, usted tiene el tarifo, el consejo, la semplédio, usted tiene una taxa que es revestida para la propia comunidad, entonces todo esto es decidido dentro del ámbito de la comunidad. Aquí es un ejemplo de algunas reuniones que ocorreran para tomada de decisión, entonces usted tiene aquí la comunidad de cristales, que es la comunidad de objeto, el estudio del proyecto de desafío, usted tiene una asamblea general originaria del CISAR de la región metropolitana, la vacía metropolitana de Fortaleza, una reunión con el consejo de avistación, algunos treinamientos de dirigentes. Entonces los desafíos, ¿no? colocó aquí acceso a un sistema de agua, afiliación de asociaciones con un número bajo de ligações. Es un problema serio. A cuestión del saneamiento rural envolve una cuestión tan compleja que usted va a tener municipios y estados, una comunidad rural que puede ser compuesta por 500 unidades, 600 unidades, pero también hay comunidades que van a ser compuestas por 10, por 15, por 20 unidades. Entonces, ¿cómo operar esto? ¿Cómo prover este servicio? ¿De qué manera? Yo soy de la compañía, acompañé bastante los procesos de captación de recursos de la compañía no PAC. Y me recordo bien que los ingenieros, proyectistas, cuando están intentando resolver, crear un sistema, es muy fácil. Y pega las mejores tecnologías que están disponibles, lo que va a dar un mejor resultado, de forma más eficiente. Normalmente no se preocupa, en este que yo falo especificamente en la compañía, no se preocupa con el costo que va a tener de implantação, no se preocupa con el costo de manutención de eso, no se preocupa con las dificultades de operación. Yo trabajo en una operación macro-sistema de desolos de fortaleza, en pesar de una área de un estadio, pero a gente se envolve en todo. Y a gente tiene una dificultad de hoy, en lo que se refiere a las tarifas de energía. Entonces, ¿cómo colocar un municipio pequeño? Yo tuve proyectos en la época que a gente presentó en el ministerio de la ciudad, con 18 elevatórios, 2 conjuntos de motorbomba, más 2 conjuntos de reserva, más gerador, más eso, más aquello. Un sistema pequeño, costando 25 millones de reais, para atender 20 mil personas. Entonces, hay esa dificultad. Y si imagina cuando viene con una escala bastante reducida. Entonces, esa es una de las dificultades. ¿Cómo atender esas comunidades muy pequeñas? Algunas comunidades responden bien para esa cuestión de participación social, de se moderar, de trabajar en implementación, de formar todo el sistema. Otras, no. Y ahí a gente percebe claramente que algunas asociaciones cuando avanzan bastante, que tienen algunos gestores bien envolvidos, algunos representantes de la comunidad bien envolvidos, otros, no entanto, porque la comunidad no... como deságua ya llegó, el problema ya fue resolvido, y ahí simplemente desengaja, deja de acompañar, deja de dar manutención, y ahí genera esas dificultades todas. ¿Cómo, por ejemplo, para la cuestión de assessoría jurídica especializada? Tendo de vista ese conjunto de regras que tienen que ser seguidas, esas dificultades todas. A gestión de los mananciales compartidos de agua, esa es una realidad en el Ceará, mismo con un conjunto muy grande de açuas, toda, buena parte de esas comunidades rurales no tienen acceso a un manancial tan bueno. Entonces, es una dificultad muy grande. Se coloca, exactamente, la cuestión de la política, la política, que es una indesistente. Es difícil de se dissociar, y ahí a gente coloca eso solo para el político, pero eso no está solo para el político. Esa cuestión está enraizada en todos nosotros. Es común, algún gerente, la propia Cagesse, cuando se pede una demanda para una comunidad y afecta directamente a alguien, en su ciclo, él se empenha para que aquello sea más rápidamente, él se empenha para que aquello proceso sea corregido de manera más eficiente. Ya cuando hay otra comunidad, muchas veces no tiene interés, no recebe ni demanda. Entonces, esta cuestión del interésismo político, a gente sabe la cuestión, los prefeitos, los vereadores, la FUMASA sofre bastante con eso, y a gente sabe que la Cagesse, que no Ceará, pede poco los investimientos de la FUMASA, porque esa relación es muy fuerte con las prefeituras, pero sabemos también de esas dificultades que es de ese encaminamiento. Tenemos algunas cuestiones para avaliación del modelo, tenemos indicadores sociales, entidades de filiações, asociaciones sociales, asociaciones reguladas junto con el CINSAR, la población trabajada, y eso ser un modelo de gestión, que también es una transferencia de tecnología, de forma de gestión, de la compañía estatal. La compañía trabaja con un modelo de gestión y ella transfere eso para el CISAR. El CISAR trabaja con un modelo de gestión con indicadores sociales, administrativos y técnicos, para intentar tener un buen desempeño. Entonces, tenemos la evolución aquí del número de sistemas, en 2001 tuvimos 66, y en 2014 tuvimos 778 sistemas. Entonces, se observar, tenemos aquí un volumen substancial. En lo cual, dentro de un sistema de gestión, la cual se puede volver a cumplir el tiempo, de alguna manera, de simplificada, en un sistema de cristal, sal, perdón, con el agua, en el agua, de 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 agua. significativo. Claro que va a depender do posto, de la habilidad, mas es solo un ejercicio. Puede pasar fácilmente la casa de un millón. Y eso es una cobertura, si no me equivoco, no llegamos a 30% de las áreas. Creo que este cuadro composta bien. Entonces, los principales sobrales, o CISAR, que son las regionales, el CISAR es solo para la copiar, que se da Rússia, el Cato de Poco, Fortaleza, para Tauro e Juazeiro. Esto es la sede del CISAR. Es la sede de la Amacidográfica. Entonces, hay un número de sistemas, localidades subiadas, localidades atendidas, ligações totales, população total atendida. Entonces, hoy hay 480 mil personas atendidas, 115 mil ligações dentro de este sistema. Entonces, se puede ver que es un sistema que puede ser replicado. Esses números mostram con bastante clareza de esto. Un sistema que ya funciona, se você pegar desde 2001. Algunas inovações, si no pessoal gosta de colocar, que es generalmente... Enquanto companhia, como CISAR, no Ceará, a gente diz que todo mundo quer pagar a tarifa, todo mundo quer pagar para ter direito. E quanto mais a gente consegue utilizar este processo e torná-lo ele valorizado, cobró-se via casalotérica. Você tem já sistemas que trabalham com a emissão da conta imediata, no local, você tem já o SAD. Existem algumas outras questões que estão tentando ser implantadas, como o rachamento de veículos. Então, isso são inovações que estão sendo buscadas, dentro de CISAR, para que ele se mantenha e que ele possa ser perpetuado. A dificuldade é grande. Mas, a luta também é grande e os resultados também são consideráveis. É só isso que tem aqui para a apresentação. Em nome dos colegas, eu agradeço. Em nome do Helder Cortez, do Rom, da Otaciano, da Valéria, que são os representantes da Cagé, se precisar, um projeto de desafio. Obrigado, Omar Contes. Aproveito de dizer uma coisa importante que vincula com o que disse na manhã. Esse projeto nosso, além de ser interdisciplinar, é transdisciplinar, no sentido de que envolve atores não acadêmicos. Não processo de pesquisa, não processo de produzir conhecimento. E a presença de Cagé é um exemplo disso. Eles estão lá como parceiros no projeto. Somos um parceiro. não é fácil, não é fácil, não é fácil unir a interdisciplinares, já se digo na manhã, o professor Sato dijo, não é fácil, não foi nesse projeto tampouco. Trabalhar em engenheiros, cientistas, sociais, não sempre viu certo, e até tivemos algumas brigas, por que não dizer, e tampouco foi fácil trabalhar, sobretudo para eles, imagina, mais que para nós, para mim foi um prazer conhecer a eles, e aparte, porque passamos momentos muito interessantes, muito interessantes, conjuntos. Embora aqui estamos ao final e mostra que esse é o caminho, de produzir conhecimento nessa área, nas áreas. É uma contribuição muito grande de vocês que eu vou agradecer. Vamos a passar agora a Miguel Peña. Miguel vai falar dos casos de Colombia. Muito boa tarde. Primeiro que tudo, eu não falo português, então, me desculpa, eu vou falar em espanhol, suficientemente claro e pausado, em alas de poder testar o mensagem. Primeiro que tudo, dar-lhe graças novamente a Esteban por a invitação a participar na reunião do Projeto Brasil. E graças a vocês por assistir também na reunião e poder compartilhar estes resultados. Eu quero, em primeiro ponto, dizer que o que eu vou apresentar é já como a sistematização e a reflexão sobre o trabalho que fizemos no Projeto Desafio com os dois casos de Colombia, que foram, ou são casos do área rural, um ensaçamento, basicamente, manejo desbotos e tratamento, desbotos, e o outro, tratamento de água potável para consumo humano. comunidades rurales muito pequenas, uma muito perto da cidade onde tem o que é Cali, e a outra na região vecina, que é uma região muito mais rural que definitivamente a nossa principal cidade. eu quero, apontar a apresentação com esses quatro, cinco pontos que estão aqui de agenda, e contarles também que vengo do Instituto Sinara da Universidade do Parque, um instituto interdisciplinário com o objetivo de lograr ser transdisciplinário algum dia no tema da água e ensaçamento. Históricamente hemos trabalhado nisso, já levamos 25 anos desde que fomos criados oficialmente, pero realmente 30 anos desde que começamos a trabalhar o tema. E como diz Esteban, o trabalho interdisciplinário não é fácil, Sinara surge como uma ideia de três professores da Faculdade de Ingenieria que, depois de vários projetos, digamos, que exitosos desde o tecnológico, mas falhidos desde o social, se dan cuenta que o social é muito importante. Então, vinculam gente das ciencias sociais ao trabalho na Ingenieria e, digamos, que ali nasce a ideia da lo que o dia Sinara. Tener a possibilidade de fazer uma Ingenieria com sentido social, onde a tecnologia é um factor importante, mas o mais importante é a relação social-tecnologia e como utilizamos a tecnologia finalmente como uma excusa para que, para a hora que as comunidades se capaciten e sejam capazes de autogestionar seu próprio desarrollo. Eu diria que nesses termos eu posso resumir como o projeto político de Sinara realmente é buscar desenvolver capacidades utilizando a tecnologia como método e não como fin em si mesmo. Bom, a situação actual eu acho que para ninguno de nós é novo, é um acesso inequitativo aos serviços de água e saneamento na América em general e que temos marcadas diferencias e em Colombia o ve bastante entre o mundo urbano e o mundo rural. E temos diferencias grandes em termos de cobertura, basicamente quem tem acesso e com que frecuencia tem acesso a estes serviços. E se vamos ao agua temos a quantidade e a quantidade de agua como variables importantes. No caso de Colombia temos neste momento discussões em marcha sobre o mínimo vital. E no encontraria as duas posturas políticas. O agua é um commodity e tem que cobrá-lo até o último mililitro que se consuma. E as outras posturas digamos mais social-progresistas onde no dependente antes se reconoce que o agua deve ser pensada como um bien natural e um bien mínimo para o ser humano e para o desenvolvimento de seus projetos de vida. Então, aí está o debate. Não se é logrado na época de Colombia todavía. un intento de passar uma lei e foi que não foi aprobada no Senado no ano passado e no estamos. Se segue agora com as novas eleições que temos em marcha e se está reformando no entro o projeto. E em quanto ao saneamento temos coberturas baixas entre colección de agua residuales e no que desciende o manejo de excretas no caso das comunidades rurales dispersas. E o tratamento de agua residuales podemos dizer que menos do 15% da población colombiana efectúa algum tratamento de esgotos em algum grado aos árvores. Então, a situação é realmente precária. Sin embargo, se miramos cifras agregadas para a región vemos que no términos de logro de objetivos de desarrollo de milenio para o urbano podríamos dizer que como región en promedio no lograron o no alcanzamos e um pouco de saneamento melhorado na zona urbana. Há rezago na zona rural pero novamente se vamos a países específicos e Colombia pode ser um bom exemplo na zona rural de saneamento estamos muito podeados nos promedios regionales. temos uma inequidade muito grande no rural em termos do saneamento mas também em termos da canidade do água. Muitos de nossos campesinos realmente não têm acesso a água de boa qualidade. E isso se evidencia logo nas cifras de morbilidade por enfermeiras transmissíveis por água na população rural. Isto simplesmente é para chamar a atenção sobre isso porque estas cifras como región nos podem deixar tranquilos mas sabemos que ao interior de cada país a situação é muito diferente e nos países tem mais identidade de outros. Bom, um tema que sempre preocupou o trabalho de Sinara e que eu acho que com o projeto do desafio confirmamos que efectivamente o que necessitamos é fazer uma transferência responsável da tecnologia para não generar dependência ou por menos para minimizar quando se fala de dependência tecnológica eu acho que sociologia tem uma tradição bastante importante nisso que é que é que é uma concepção que vem da teoria da dependência onde basicamente o norte nos vendido tecnologia e com isso crea dependência nos países do sur novos desenvolvedores e toda a parte de hardware e software que esses paquetes tecnológicos necessitam para seguir operando e isso tem uma larga história que todos conhecemos que vem desde 19 e 20 centrando um paradigma tecnológico que sempre seguimos nas universidades e as primeiras transferências tecnológicas al menos em Colômbia que vem com todos esses primeiros equipamentos para o desenvolvimento básico com máquinas a vapor obra civil e toda a teoría higienista de finales do siglo XIX e em Colômbia as primeiras plantas de tratamento de água potável que são de tipo convencional chegam via ingenieros britânicos e ingenieros norteamericanos em Milse de uma planta que tem 110 anos de postura e é uma réplica de uma planta convencional de uma condição europea ou norteamericana e foi agenciada por ingenieros como digo ambos savanas quando essa tecnologia nesses momentos não se necessitava porque teníamos águas priscinas há 110 anos no país e necessitávamos tratamento de as águas mas para mostrar como a história da dependência tecnológica houve então uma vida de tecnologias nativas e acogimos esta modernização tecnológica do norte e lógicamente se vino toda a implantación de tecnologias con muito ou conhecimento do contexto local e se dieron basicamente relaciones comerciales de compra e venta de tecnologias que generaron dependência tecnológica e se uno lo ve en colombia ciudades intermedias estamos hablando de ciudades de entre 200.000 a 400.000 habitantes que son las capitales de nuestras provincias siguen teniendo muchas de ellas problemas con estas dependências tecnológicas o paquetes importados de este modo entonces podemos decir que el desarrollo de conocimiento e innovación tecnológica al menos en lo que respecta a los servicios esenciales de agua y saneamento en Colombia es un rasgo muy nuevo y podríamos estar hablando de menos de 40 años o 50 siendo muy optimistas pues el estatus u en tecnología en este momento sigue predominando esa compra y plantación de tecnología y lo que sí podemos decir también es que hay pocos ejemplos exitosos de adaptaciones a transferencia tecnológica entendí esa transferencia como lo decía ahora un proceso educativo y empoderamiento de las comunidades y yo creo que Brasil de alguna manera ha sido ejemplo para la región comenzando con tecnología de saneamiento que ya tienen un recorrido importante acá como el alcantarillado certificado los alcantarillados condominiales que son una variante de certificado los alcantarillados decantados los sistemas integrados de saneamiento todo esto se tiene el proyecto desafío tuvimos oportunidad de mirarlo de una u otra manera en los casos y ya por el tratamiento de esbotos que el Brasil es bien conocido por los desarrollos en reactores USB redactores de leites pulizados y también en todos los paquetes ecotecnológicos para desecaminación de aguas residuales básicamente todos los sistemas de lagunas de oxidación y medales y como una ecotecnología pero está para el tratamiento de agua potable sin nada hizo un aporte con la que es uno de los casos que voy a mencionar más adelante uno de los casos que miramos en esa vida fíjense que no son muchas estamos hablando de que 10 a los 1 paquetes tecnológicos que han sufrido un proceso de adaptación y desarrollo en desarrollo pero el resto sigue siendo importado en la mayoría del norte persiste por lo tanto esos enfoques de intervención tecnocéntrica que visibilizan esas dimensiones sociales y culturales de la tecnología que es donde nosotros vimos y evidenciamos la innovación sociotécnica en el proyecto en los casos que nosotros revisamos como decía sigue la propuesta de un artefacto tecnológico como fin en sí mismo y hay un descuido del porqué y el paraqué de la tecnología para ello no quiere decir que uno debe dar cuidado de que la tecnología funcione claro que debe funcionar y ser muy buena pero al final del día es eso es una herramienta más para el bienestar de la comunidad bueno aprovecho esta fotografía para comentar un poco entonces de los casos y luego retomar esta esta parte que trae aquí de la presentación esta es una vista aérea del sistema de saneamiento de tratamiento de esgotos aquí también hay un alcantarillado simplificado que recoge los esgotos de esta comunidad laboral es una comunidad rural en las afueras de Cali dedicada al ecoturismo porque está ubicada en una zona muy bella porque Esteban tuvo la oportunidad de evidenciar la riqueza natural que hay en todas estas zonas es el único río limpio que le queda a la ciudad de Cali y por eso el ecoturismo es una actividad importante allí esta comunidad entonces en un proyecto que hicimos con ellos por allá a principios de los noventas decidió resolver su problema de saneamiento primero ¿por qué? porque los esgotos no tratados de sus propias aguas estaban afectando la calidad del río y eso afectaba el flujo de turistas de donde ellos derivaban su sustento con las actividades de cotidio entonces privilegio primero de saneamiento y este es el sistema es un sistema de tanque Imoth con tratamiento de lodos en sitio luego un filtro anaeróbico ascendente y luego hay un sistema de humedales construidos con especies nativas que son estos reactores que se ven acá el conjunto de la planta elimina el 95% de la contaminación orgánica que produce la comunidad efectivamente se disminuyó el impacto sobre el río y entonces se recuperó el ecoturismo completamente en acción pero esa solución tecnológica que ustedes ven allí realmente fue la excusa para que esa comunidad se organizase e hiciese una gestión del agua por sí misma y luego ellos autogestionaron la planta de tratamiento de agua establecer un producto posterior que ocurrió casi 7 años después de que tuviesen este sistema de saneamiento y hoy día ellos interlocutan directamente con las autoridades ambientales con la empresa municipal de servicios públicos con la autoridad de salud también municipal y han sido de alguna manera esto sirvió para ellos un catalizador para esta comunidad la comunidad está acoderada y ha generado nuevos liderazgos han establecido ellos mismos un sistema de tarifas proporcional proporcional a que a los ingresos dependiendo de las ventas que tienen cada una de los usuarios entonces hay un sistema tarifario que garantiza que hay un operador que se encarga de toda la operación de mantenimiento y reparación de esa calle al lugar en el sistema incluido como les digo un alcantarillado simplificado que conduce las aguas desde la comunidad hasta esta zona donde queda la planta de tratamiento de todos bueno una cosa diría yo interesante que nos ha permitido como enriquecer el análisis es tener una aproximación a la complejidad de toda esta situación básicamente hemos conceptualizado el tema de la relación comunidad de actores sociales ambiente y tecnología con un sistema complejo que está en continua interacción y que se sucede siempre en un trastorno económico y político si miramos esto como un sistema complejo que lógicamente es dinámico tiene interconexiones y relaciones de todo tipo hay retroalimentación aparecen propiedades emergentes son sistemas que son adaptativos pero tienen una cosa muy importante que son irreductibles a sus partes y yo diría que la ingeniería convencionada fallaba un poco en esto creyendo que de pronto la tecnología es lo más importante en estos casos y pensando que una buena solución tecnológica es condición suficiente y necesaria para resolver los problemas y resulta que no siempre es así tenemos casos donde no tenemos tecnología propiamente pero donde la educación ha sido mejor y ha tenido más impacto que tener una tecnología particular bueno entonces digamos que el análisis para el proyecto desafío con base en estos casos se centró en la relación sociedad sociedad tecnología aquí está el otro caso es la planta de tratamiento de agua potable en este caso es agua para consumo humano tratada con el sistema de distribución en múltiples etapas en esta comunidad rural que se llama Mondomo que queda al sur de la ciudad donde nosotros vivimos más dos horas casa es un sistema completamente natural no tiene procesos químicos al agua al final se le agrega cloro solo por seguridad para que no haya recontaminación en la red esto fue lo de la visita que hicimos del proyecto desafío el año pasado y creo que aquí varios de los aquí presentes tomamos agua directamente de acá antes de la cloración y es un agua que cumple con toda la normativa del OMS para agua segura para consumo humano bueno entonces esa relación sociedad comunidad tecnología muy importante tener en cuenta el contexto socioambiental en el cual la tecnología va a ser puesta servicio de operación pero también como la comunidad es capaz de desvignificar ese artefacto tecnológico y lo puede operar y mantener y hacerlo sostenible esa es la meta hay que decir aquí que otra parte de la innovación sociotécnica y aquí les cuento un poco de historia esta comunidad de Mondón fue víctima de un desastre natural a finales de los 80's ellos están en una cueca andina de un río mucho rentoso hubo un derrumbe el derrumbe tapó el río y luego esa presa digamos se despeñó y la avalancha acabó con toda la infraestructura toda esta comunidad quedó sin servicio de abastecimiento un día para otros por gestión por el sector privado y también por el sector público se hace todo el diseño sin aras el diseño técnico y asesora la construcción y ellos implementan esta solución que les muestro pero luego la comunidad aprovecha y se organiza alrededor del servicio de agua y saneamiento y hoy día ya están las portas de comenzar la construcción del sistema de saneamiento en el proyecto desafío también se contribuyó con los estudios preliminares para la solución de saneamiento y esta comunidad sirvió como como el punto de inicio de una organización comunitaria de segundo nivel que se llama Aquacol ¿qué es Aquacol? Aquacol es una asociación aquí está bajo la sigla de prestadores comunitarios de servicios de agua y saneamiento y estos de esta comunidad fueron los motores de esta nueva organización y esta nueva organización ya está trabajando por ejemplo lo que va haciendo por ahora el primer corredor de política pública en aguas para el campo está en sus inicios está lejos está terminado pero ya es una muestra de cómo entonces se comienza a participar de alguna manera en tomas de decisiones de otro nivel dentro de lo que es el manejo de la economía del país bueno entonces con esa historia les decía que es muy importante la necesidad del trabajo interdisciplinario en el contexto específico esa concepción de la tecnología como medio y no como fin creo que ha sido fundamental para no perderlo en el camino para no perderlo en el acero en la praxis tomar esa transferencia de tecnología como un proceso de aprendizaje por lo tanto es un proceso educativo finalmente de este modo hemos logrado el empoderamiento local esto nos ha permitido fortalecer liderazgos existentes y generar nuevos liderazgos generar una capacidad de interlocución de estas comunidades con las instituciones como lo decía este año siempre hemos intentado hacer honestos y responsablemente un diálogo de saberes el conocimiento o el conocimiento valioso no es solamente que se nos permite en la universidad a nuestros profesores en las instituciones pues educativas en las comunidades también hay mucho conocimiento mucho de ello mucho de ese conocimiento ancestral transmitido por la tradición pero muy valioso y sobre todo en lo ambiental eso es fundamental hemos logrado mejorar la capacidad de gestión de estas comunidades y lograr la coordinación por sus instituciones y básicamente en términos políticos por ejemplo lo que está trabajando ya Cuacol es que se reconozcan sus derechos como pequeños operadores comunitarios y que no sean taxados o medidos con la lógica privatista de la gran empresa de servicios públicos humanos que lo que en Colombia en ese sentido es un poco parecido a Chile la verdad Colombia copió el modelo de Chile mal copiado más recopiado todavía donde hay una ley de prestación de servicios públicos que está pensada como si todo Colombia fuera urbano y donde la zona rural simplemente no existe en el Estado entonces la realidad de estas comunidades son otras y por eso digamos esta lucha en este plano por lograr un reconocimiento de su realidad y que se reconozca su manera de gestionar servicios eficientemente bueno ahí viene toda la discusión que también se va a plantear esta mañana no se trata aquí de decir que entonces el Estado se da su papel a las pequeñas comunidades yo creo que es lo contrario sería un diálogo más horizontal entre las comunidades y el Estado con un apoyo del Estado eso sí eso es fundamental bueno y cuál ha sido el papel de nosotros como academia porque nosotros finalmente somos una universidad somos un grupo académicos cuál ha sido nuestro papel allí y cómo tiene eso que ver con la dimensión política y finalmente con una solución real a un problema que es la provisión de servicios de agua y saneamiento sustentable pues a ver nosotros pues por estar dentro de todo de lo que es la comunidad académica del oriental pues tenemos allí un pensamiento diría yo relativamente claro del tema estamos ahora en medio de toda la discusión de la ecología política y también de la sociología ambiental y la iglesia clásica y estamos allí internamente inclusive nosotros en nuestro cuerpo académico con toda esta nuevo nutrimento y el ente intelectual para cometer estos proyectos estamos claros que histórica después también estamos ubicadas en el antropoceno y que ahora por ser la sociedad de la tecnociencia tenemos un gran poder de formación sobre el planeta entonces eso para quienes trabajan en el área ambiental es que es claro y aparece el paradigma del desarrollo sustentable con todas sus críticas tanto positivas como negativas pues donde debemos preguntar por el futuro de la humanidad como especie y finalmente en el momento en el que estamos ahora situados históricamente que podríamos hacer entonces de la provisión de servicios de negociamiento en este sentido bueno pero lo primero que nosotros encontramos es que la academia de verdad tiene un compromiso indelegable con una transferencia de conocimiento contextualizado hacia la sociedad para el logro de esas soluciones y esto implica pues una transferencia de conocimiento no solamente técnico de lo que es la tecnología por la tecnología pero también de alguna manera es también transferencia de conocimiento del poder antropolítico no sé cómo es la situación en Brasil pero en Colombia yo creo que el ciudadano común no se ha leído de la constitución de Colombia y no sabe que hay como tres o cuatro artículos que le dan la posibilidad de reclamar derechos de tercera generación que tienen que ver con la calidad ambiental que tienen que ver con la salud con la educación etcétera y no se conoce y tampoco se conoce que tenemos al menos dos o tres herramientas jurídicas para hacer varios derechos pues digamos que la esa transferencia de conocimiento es una transferencia integral en ese sentido bueno ello implica todas sus preguntas sobre el tipo de tecnologías deseables cuál es su huella ecológica y el acceso equitativo sobre todo de las comunidades rurales vulnerables le he colocado a esto una estrella porque en Colombia tenemos una vulnerabilidad adicional y si ustedes saben o si no lo saben Colombia ha sufrido un conflicto armado desde hace más de 60 años la guerra de guerrillas que arrancó por allá a finales de los 40 y que permanece y ahora se está en un proceso de negociación del actual gobierno con las guerrillas entonces eso que ya lleva ya para cuatro años se está llevando a cabo en La Habana con varios mediadores sin participantes del proceso pero estas en el escenario de los conflictos y logramos la paz muchas comunidades rurales van a tener su vulnerabilidad incrementada ¿por qué? un solo ejemplo el otro día se hacía el análisis por ejemplo que la guerrilla con su proyecto político por ejemplo de alguna manera en Colombia ha contribuido a la conservación de ecosistemas y de la naturaleza y por lo tanto de bienes ambientales ¿por qué? porque empresas multinacionales que también buscan recursos naturales en busca del agua de recursos del subsuelo no tenían acceso por la presencia militar de la guerrilla ahora al no estar este actor en el territorio ahora las comunidades se van a ver abocadas a otro tipo de embates en este caso de capitales y entre las grandes proporciones mineras Colombia en este momento tiene todo el territorio nacional con concesiones mineras que aún no han sido adjudicadas precisamente lo que se está esperando y pienso yo es el proceso de paz para que eso sea efectivo pues miren que eso va a abrir el escenario de posconflicto va a abrir unos escenarios que diría yo si se creen sospechados en términos del futuro para estas comunidades rurales y de su acceso a servicios bueno también hay unos límites ecológicos que es algo pues que el desarrollo sustentable es una de las cosas que tiene dentro de sus consideraciones éticas bueno entonces otra cosa que identificamos es que además de nuestras preguntas clásicas sobre costos cierto que esto que a los ingenieros y a los economistas siempre nos desvela que haya capital que haya como operar y mantener y que podamos corrar una tarifa debemos además preguntarnos por el acceso equitativo de esos servicios esenciales de los servicios y allí pues tenemos muchos problemas en ese acceso equitativo esto nos ha llevado a una significación entonces de la relación social-tecnología de la sustentabilidad y por esta vía la reanimación de valores y prácticas de las comunidades poco es recuperar a través del diálogo de saberes toda una serie de conocimiento que hay en las comunidades de Irma sobre por ejemplo la dinámica natural de las fuentes donde son los mejores sitios para tomar el agua donde el agua no está contaminada donde la contaminación es más baja cosas que normalmente uno no sabría porque no tiene la vinculación directa con el territorio bueno lo que logramos entonces un resultado importantísimo para nosotros fue evidenciar que hay lugar para diversas innovaciones sociotécnicas por la inclusión de diferentes dimensiones las seis dimensiones teóricas que esta mañana mencionaba Esteban que en el proyecto de sabía trabajamos y que en algunos casos unas fueron más importantes que otras pues por obvias razones porque el contexto digamos socioambiental particular determina que dimensión pesa más que otra eso nos lleva pues a pensar en la sustentabilidad de las soluciones utilizadas en la provisión de los servicios teniendo para ello la consideración ético-política sobre el tipo de tecnología más adecuada cómo implementarla y su uso en situaciones posibles otra cosa muy importante es que la relación comunidad-tecnología ocurre en territorios concretos y con diversidad de actores sociales que tienen intereses valores acuerdos y desocuentos y ese estudio y reconocimiento de esas diferencias es lo que nos permite intervenciones más equitativas y esto es en esencia estudiar la diversión política de este problema y no tenerla de soslayo pues como ha sido la tradición al menos de la sala de más técnica y creo que para pues para nosotros nosotros digo el SINAR y con el trabajo que hemos venido haciendo desarrolló un espacio muy importante para poder pues vivenciar ello reconfirmarlo y tenerlo inclusive más claro yo quisiera ya para terminar mostrarles en el caso de Colombia esa dicotomía urbano-mural ¿cierto? una marcada de ingresa en Colombia entre lo urbano y lo rural en Colombia tenemos recientemente promulgada la política nacional para la gestión integrada del recurso hídrico es una política para el periodo 2010-2022 hay recientemente promulgada una política nacional de la biodiversidad le he puesto esta estrella para decir que estas políticas son de tipo intersectorial se preocupan por el uso y acceso a estos recursos de forma intersectorial con una planificación con una coordinación intersectorial pero con un interés de fondo que es el desarrollo económico entonces yo diría que es como si es un proyecto capitalista está claro que intenta tener como un trasfondo de economía AR para ponerlo más o menos así pero que ellos no hacen que ese capitalista por supuesto pero en estas dos políticas por ejemplo lo rural brilla por su senso lo rural ni siquiera tiene mención en los textos de estas políticas hay otra política que da lugar al Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático donde si aparece explícito el mundo rural y de pronto yo diría que aparece explícito porque en este Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático hubo mucho trabajo con instituciones anglosajonas varias otras de Europa y yo diría que el mundo rural finalmente que ha incluido diría yo por esos análisis un poco más un poco más concretos aquí ha dado nuestros efectos del efecto de la línea que ocurrió entre el 2010 y el 2019 en Colombia ocasiona daño en infraestructura valorados en un mes de 400 millones de dólares más o menos de la época en servicios de productos y saneamiento básico el 99% de esta pérdida el 100% ocurrió sobre los servicios esenciales de agua y saneamiento principalmente en zonas rurales y en algunas ciudades ubicadas en las zonas de inundación de los ríos con menor impacto en la recolección de residuos sólidos eso fue un estudio hecho por la CEPAL y por el nombre de la ventana de esa rocha miren que del porcentaje de daños por sector es casi la mitad de los daños ocurrieron ambiente vivienda básicamente los elementos básicos del bienestar humano y ocurrieron en la ruralidad más y más las dos políticas orientadas a la productividad la que les decía la gestión integrada del agua y la biodiversidad lo rural no aparece y Colombia por su biografía toda el agua en Colombia se produce en las colilleras de los ángeles en las tres colilleras y ahí es donde está ubicada la gran mayoría de la ruralidad colombiana en esas mismas colombianas están en la zona donde se producen muchos de los servicios ecosistémicos que van a alimentar la actividad económica de la población urbana del país más sin embargo no se reconoce esa interdependencia entre la población real por lo tanto esta necesidad entonces de política pública de aguas para la zona rural es un imperativo en el caso colombiano y hay lograr integrar acciones donde el Estado a través del agua digamos como elemento de convergencia para ese modelo capitalista digamos de la economía que el país le ha gustado hasta ahora pues y consideraciones finales pues que tienen que ver básicamente con los hallazgos del proyecto nos parece que la democratización de estos servicios es un proceso geopolítico muy complejo pero creemos que la relación comunidad-tecnología fue un papel central como catalizador del empoderamiento y por eso había rescatado estatus de ciudadanía básicamente los derechos en nuestro caso pues los habitantes del campo y también los habitantes marquinales de grandes ciudades porque tenemos los mismos problemas de población marquinal en esta grande ciudad que normalmente son migrantes del campo que llegan a la ciudad en busca de oportunidades introducir orgánicamente esa dimensión de sustentabilidad ambiental nos parece importante porque ello tiene de suyo una concepción de justicia como equidad finalmente pues aquí hay una cosa muy interesante creo yo Esteban en términos políticos de todo ese debate que hay no me lo citaba de contra la nuestra como desde la izquierda se ve todo el argumento de la sustentabilidad como un argumento digamos tentador sospechoso de que esta izquierda pueda ser también que nada como que está del lado de la eficiencia económica finalmente pero fíjate que por el lado de la derecha del libertad del libertad político hablar de sustentabilidad implica atentar contra la libertad en los libros porque es ponerle límites pero dicen que la cosa tiene tiene una discusión que es compleja no es fácil más sin embargo si hay unos trabajos sobre la ética de la sustentabilidad muy importantes que le darían a uno para pensar que es momento que se va a tomar la cosa en serio al menos desde lo médico y bueno y finalmente rescatarlo del proyecto de desafío que permitió mejorar enriquecer conceptualmente estas visiones de estas revisiones de estos estudios de casa y tener nuevas interpretaciones sobre estas realidades yo con esto ya termino una frase que me gusta mucho el filósofo Alfredo Aruguayas publicado esta opinión gracias muchas gracias Miguel bueno aplaudimos a los dos miembros de esta sesión y tenemos unos minutos para preguntas o apoymentos comentarios marco marco londres en el Bueno, quiero agradecerles a ustedes por la presentación, por el caso que ustedes hicieron. En el caso del Cizar, ya tenemos un poco más de información aquí en Brasil. Pero es siempre bueno renovar el conocimiento del modelo. Y, de cierta forma, me parece que el segredo... Yo creo que los dos casos son exitosos y deben y pueden ser de modelo. Pero la dificultad que tal vez exista... Yo me gustaría que los dos falacios de público sobre esto... En primer lugar, la cuestión de la sustentabilidad. Todos los dos falaron... Esto hoy de mañana también fue hablado... En relación al aspecto económico-financeo... Pero también en relación al aspecto... La continuidad del tiempo. Como que esto se perpetúa... Y se asegura que no se trata de un momento de entusiasmo... De dedicación... Que puede después se permitir. Quer dizer, en avaliación de ustedes... Como atuar... En el sentido de garantir esa sustentabilidad del tiempo. Y también... Como que... Esto... Como hacer para replicar... Quer dizer... O Armando citó la responsabilidad... La replicabilidad de una necesidad... La gente sabe lo que dice... Mas en que parece eso... Nos mesmos, en el Brasil... Que tenemos una carencia muy grande... De construir modelos para la área rural... Para las áreas más generadas... A gente... Vemos el modelo crecer en un estado... Pero... Nem tanto en los demás estados. Una cosa que... Acontece también con el condominial... El condominial... El condominial... Un modelo... Consecualmente... Inegable... En cuanto a visita... La contribución que nos trae... Pero... A gente... A gente... Vê... En algunas áreas... No país... No lo demás... Então... Qual es... La opinión de ustedes... Que poderíamos... Que deveríamos... Que deveríamos ser... Para... Para... A gente conseguir... Una replicação... Com las... Adaptações necesarias... Para que... Que eso sea... De facto... Un modelo más amplo... Mais contundente... Que traga... Un poco más de solución. Un tercer punto... Que yo quería... Especial para un modelo... Que yo... Percibir... Con mucha clareza... Como se ve... O financiamiento... Como se ve... O pagamiento... Como se ve... Pelos cursos... De operación... En la administración... Que se ve... Que se ve... Un poco más... ¿Alguna otra pregunta? Gracias... 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 Tu primera pregunta... Me parece... Supremamente pertinente... Creo que... El escepticismo... Es muy importante... Con... Con estas experiencias... Bueno... Yo diría... En el caso... De los dos... Casos... Que examinamos... En Colombia... Nosotros volvemos... A estos casos... Después de... En el caso de Mondomo... Fueron casi... Diez años... De ausencia... Porque luego... Que terminamos... La implementación... De la planta... De tratamiento de agua potable... Sinana... Sale de allí... Después de que hace... El proceso... Digamos... Sociotécnico... Con la comunidad... Y la comunidad... Sigue gestionando el servicio... Eventualmente... Nos buscaban... Para algunas preguntas... De orden técnico... Con el sistema... Pero ellos... Siguieron... Andando solos... Si... Eh... Y cuando volvemos... A los diez años... Eh... Encontramos... Una comunidad... Todavía empoderada... Con nuevos liderazgos... Si... Y entonces... Bueno... La pregunta... Un poco... De tu desafío... ¿Cuáles fueron los factores de éxito? Si... Para que esa comunidad... Después de todo este tiempo... Siguiese activa... Si... Bueno... Una... Una cosa muy importante... Y es... El liderazgo... De las personas... Que estaban... En el comité de edad... Si... Muchas de estas personas... A raíz de esta experiencia... Luego... Se educan formalmente... Porque ellos no eran profesionales... Varios se educan... Van a la universidad... Y regresan... Con ese conocimiento... A seguir trabajando... Con la empresa comunitaria... ¿Sí? Y han hecho... Más logros... Ellos... Por ejemplo... Por iniciativa propia... Tienen un programa... De conservación... De su cuenca... O asesorada... Y eso lo han hecho... Con el colegio... Ya vinculado... A educación... A la autoridad ambiental... Etcé... Son procesos... Endógenos... Que se llama la economía... Eh... Digamos que... Ahí el factor de éxito... Claro que debemos... Es... Un liderazgo continuado... Y con un objetivo... Claro... Digamos... De bienestar... Para la comunidad... ¿Sí? Eh... También habría que... Que ser uno allí crítico... Es decir... Bueno... También es una comunidad... Que está... Relativamente lejana... De centros... Urbanos grandes... Y casi que... Como que... Le toca... Pues... Echarle mano... A sus problemas... Y solucionales... Con autogestión... ¿Cierto? Eh... En el caso de la vorágine... Que es el del sistema de saneamiento... Nosotros terminicimos el proceso... Y salimos de allí... Luego... Hubo una intervención... De la Secretaría de Salud Municipal... Y les cambiaron el sistema... No el sistema completo... La parte terciaria de tratamiento... Se las cambiaron... Les colocaron allí otra cosa... Porque había que gastar un presupuesto... De un contrato... Con puntos públicos... Y no lo habían ejecutado... Esa solución... Les trajo un problema ambiental... Grandísimo... Tuvieron... Una proliferación de mosquitos... Y hubo aparición de dengue... Allí en la comunidad... Entonces la comunidad se... Protestó ante la Secretaría de Salud Municipal... Estaba por la Secretaría de Salud... Que promueve ese camino... ¿Sí? Eh... Volvieron a desbaratar... El tratamiento tercial... Y colocaron... Lo que les mostré... Allí en la foto... Que es así... La última forma... Que es la planta... También un proceso... Comunitario allí... Y por cargo... Pero allí... Los líderes de la comunidad... Antiguos... Salieron... Por problemas de seguridad... ¿Sí? Cuando la guerrilla estaba... Pues por allí cerca... Estaba... Y había diferencias políticas con ellos... Entonces digamos que ahora... Hay un liderazgo distinto... ¿Sí? Es un liderazgo de... Las dos o tres grandes... Podríamos decir... Microempresas jurísticas de la comunidad... ¿Sí? Y ellos han tomado... Como el liderazgo ahora... De la solución de desayunamiento... Y de agua... Sigue operando... Bien... Y en términos de la financiación... De la operación de mantenimiento... Que esto se volve a aprender... Eh... Ellos generan los recursos... Como hacen sus propios ingresos... Para sostener la infraestructura operativa... La inversión... Cuando hay que hacer inversión grande... En el caso de Colombia... Siguen agregando fondos para... Eh... Aparacar inversiones... Inversión inicial... Inversión... Eso se hace a través... Del Ministerio de Vivienda... Para este tipo de soluciones... Y en eso se cree... Que el modelo nacional... Sigue... Aparacando... La parte jueza de inversión... Y la comunidad luego... O el ente... Administrador se encarga... De operación de mantenimiento... Lo que pasa... Es que la ley... De servicios públicos... Les exige estructuras tarifarias... Muy onerosas... Porque siguen... La lógica... De la gran empresa... Entonces... La lucha de estos... Pequeños operadores... Es decir... De tener una estructura... Tarifaria... Más simplificada... Porque... De que me sirve... Tener una tarifa... De la parada... ¿Poco antes como la lucha... Y vamos en lo financiero... Para asociar la inversión... para pagar tarifas, el Estado, la compañía, la Prefeitura y disponibilizar el acceso a esa agua. Cuando se habla de cobre tarifas, no se habla de retirar el derecho del acceso a agua a esas comunidades. En el Ceará, es bastante claro que cuando no se mete, cuando no se cobra tarifas, el desperdicio es absurdo. Ya comenté diversas veces, hay situaciones de casas con 2 o 3 personas que consumen 5 mil pesos por mes, 10 mil pesos por mes, cuando no se mete o no se cobra, ese mismo consumo en pocos meses es multiplicado por 10, por 20. Entonces, a tarifa sirve para, de cierta manera, dar una sustentabilidad al sistema, pero tanto que el bien sirve como factor de control para uso racional del bien. Y ahí es la cuestión de que no tiene condición de pagar, si es posible un problema más adecuado para disponibilizar eso. Así que creo que la sustentabilidad pasa por un sistema que atenta a la comunidad de manera adecuada, pero si a su manutención implica en un costo tan elevado y estas tarifas cobradas permitan la reposición de estos materiales de uso rutinero. Tal vez, a sustentabilidad a lo largo plazo, o propio Estado, colocar en su universo de investimentos, planejar un futuro para la droga de estos componentes, o si a su comunidad comportar un tarifo público más elevado. Si, no Ceará, más tenemos una ventaja que la compañía estadual a Cajés es el agente que tenga un desenvolvimiento tecnológico, que aplica las técnicas de ingeniería, aplica las técnicas de gestión y reproduz o que transfere ese conocimiento y da ese apoyo al sistema de saneamiento rural, al CISAR. Y tiene un gobierno de Estado que es el acionista controlador de la compañía que busca la universalización de estos investimientos. Entonces, el gobierno de Estado busca los investimientos para implantar nuevos sistemas, buscando la universalización de este acceso a estas comunidades, y al mismo tiempo, su brazo como compañía estadual, que es el apoyo tecnológico de gestión, material y equipamiento, para que ese sistema consiga perturbar, y él viene ya avanzando a bastante tiempo. El desafío es que el CISAR, que enfrenta el control de este sistema de diversas comunidades, es decir, está incentivando la comunidad para adaptar permanentemente, ativa en el sentido de defender o de cuidar de aquel bien. Pero sabemos que es difícil, es completo, ¿por qué? Todo el mundo sabe, después que llega la agua, que es una realidad muy clara en la provincia del Ceará. Cuando no tiene agua, es una cosa absurda, todo el mundo. Chegó la agua en la torneira, y a tres meses, nadie nunca más me ha pasado. No me ha pasado, 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 realmente es un desperdicio absurdo. Un estado que es altamente cariño por ese recurso. Entonces, a gente, principalmente, puede perceber que yo vivo en un estado que ese recurso es altamente escasso, teoricamente yo ya nací vacinado para evitar el desperdicio, para evitar cualquier tipo de utilización adecuada de ese tema. Mas eso no es verdad. A vida, hoy, nos vemos, no Ceará, los chicos lavando el carro, lavando el calzado, en plena seca. Estamos en el quinto año de seca. Probablemente, el año que viene la situación grave, que llegue a atingir fortaleza, pero las personas continuan jugando agua en la calzada, jugando agua en los carros, dejando todo ese proceso. Entonces, pienso sobre la sustentabilidad que está folgada realmente a forma de operar, esa cobranza de tarifas que possa dar continuidad a ese sistema, y cuanto más tiempo se consigue crear esa sustentabilidad, ese sistema continúa rodando, más la comunidad acredita en ese sistema y continúa cerrando por él, pagando más tarifas y dando esa continuidad. Cuando se refiere a aplicabilidad, nosotros tenemos esas funciones muy específicas del Estado. Tenemos el gobierno del Estado queriendo universalizar y usted tiene la compañía estatal buscando repassar esa tecnología, buscando ayudar en la gestión, y ahí pasa por personas que son entusiastas. Eso no es fácil. Tenemos directores de la compañía que achan que se sea concorrente, tenemos ex-diretores de la compañía que gostan de acabar con, con esa preocupación de la Cagesse, que la Cagesse no se preocupase con el saneamiento rural, que no es una obligación de ella. Tenemos colegas que dicen que el recurso que la Cagesse gasta con eso como si fuera un prejuicio que alguien diga fuera, algo de ese tipo. Y ahí, tal vez, por lo que usted no habla, de la época del neoliberalismo y todo, que a gente ve bastante arraigado, es el sentido en las compañías estatales de loco. Cuando la compañía está atrasada, ella piensa en loco, 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 el resultado, loco, loco, loco. Y a gente discute bastante, yo particularmente, que la preocupación de la compañía, los órganos de Estado, los órganos liberales, es que los sistemas sean sustentables. Yo digo que la compañía tenemos que preocuparnos con el resultado. El resultado puede estar loco pequeño, loco médio, loco grande. Ahora, si me preocupa solo loco, yo puedo hasta tener loco, pero no sé si voy a tener el resultado. ¿Cuál sea el resultado? Todas las comunidades atendidas, con presión adecuada, con continuidad, con agua con calidad, que las comunidades sean atendidas independientemente de su patrimonio de renta. Y ahí es una cuestión muy clara, Esteu. Yo no acredito que los sistemas sean colocados en áreas ricas porque ellos tienen condición de pagar. No es eso. Todo el mundo paga aproximadamente igual. En realidad son colocadas por los representantes que están ahí, defienden los intereses. Normalmente hay un poder mayor de pressión, un poder mayor de influencia. Entonces, primero vamos atender aquí estas personas, y ahí a partir de lo que fue disponible, va pasando, y quien tiene más condición, va recebiendo este beneficio. Creo que el gobierno federal tiene un papel fundamental en esta replicabilidad, dando un norte, dando un marco teórico para un saneamiento rural. Porque hoy las acciones son feitas por iniciativas individuas, o de gobernantes estaduales o principales, con apoyo o nombre de algunos técnicos de algunas compañías. Pero si usted tiene un marco a nivel nacional, diciendo que forma debe se educar, intentando disciplinar esto por el país sobre todo, tal vez un modelo como usted sea consiga ser replicado en algunos estados. Pero la forma que se da, yo creo que usted tiene un conjunto de factores muy propicios en cada estado. Y cuando más tiempo este proceso permanece, la compañía permanece en el Ceará, más sólido y más fuerte. El último presidente quería porque quería acabar con el CISAR, acabar con la agencia de saneamiento rural, buscó de todas las formas, pero el proceso ya estaba tan bien definido, bien estructurado, bien conocido por todos los agentes, a nivel de estado, a nivel de secretaria, a nivel de compañía, que las diversas tentativas que fueron buscadas no lograron eso. Exactamente como esta estructura ya está bien definida. Entonces, la replicabilidad, a CGS y el Estado buscan eso. El Hélder Cortés, que es nuestro mayor representante, viaja el mundo todo, el Brasil todo, divulgando el monstruo. Leva los representantes de todos los locales para el Ceará para que se muestre, para que se muestre, que puede ser implantado, dar todo el know-how necesario, mas, sin esa participación del Estado. Porque, bueno, imagina el Ceará, si fuera una cuestión a nivel municipal, tiene 185 municipios para el Estado del Ceará, y luego tendría que tener un convencimiento de cada prefeito, tendría que tener una parcería con una compañía estatal o con una compañía municipal, y luego se genera un... definir una uniformidad en eso. Fica muy complejo. Tal vez, en mi avaliación, eso sea un poco, un poco, un poco, un suceso de un CISAR también, en el Ceará. Sí, yo quería hacer un comentario sobre lo que hay algunas cosas que yo propongo, por eso el acceso es deputativo, yo creo que todo el mundo gustaría que el acceso fuese realmente de esta forma, y no necesariamente que todos tuvieran mejor tecnología, pero que todos tuvieran mejor tecnología, que todos tuvieran mejor tecnología y consumidos de manera adecuada. Ahora, las cuestiones envolvidas, las dificultades todas, porque, yo ya que me disteco una vez, yo gosto mucho de Marx, que tiene una característica que desenhaba mucho la economía, que se refiere a ser humano. Nosotros somos individualistas. Y ahí, colegas de mí que están teniendo dificultad en la gestión de la compañía, y simplemente dicen, esto es lo que pasa para el PPP, privatizan porque no quiero tener este problema. Entonces, este individualismo acaba presentando una serie de procesos de democratización de este acceso. Gracias. Una pregunta, pasamos primero a la señora. Buenas tardes. Buenas tardes. Quiero también parabenizar las presentaciones y también la coordinación de la pesquisa, que yo creo que estoy muy feliz de colocar experiencias de otros países, ¿no? No solo colocar en Brasil, como escribimos hoy de mañana, quiero traer experiencias de Colombia y Argentina. Yo creo que esto engrandece este debate, porque en Brasil tenemos esta experiencia exitosa, pero en otros estados, como Marcones dijo, no tenemos este avance de la discusión de funcionamiento rural. concordo con Marcones, en la cuestión de definir mejor los papéis, comento ahora, creo que la Unión tiene sí papel, estamos buscando, que ya es una realidad, ya es una realidad, por lo menos, en el papel, que ahora, en la práctica, y ahora, el problema nacional de funcionamiento rural, que es una definición de la plana, y también, traer esas definiciones nacionales, la preocupación es esa. y también, los ciudadanos, los ciudadanos, los ciudadanos, los ciudadanos, los ciudadanos también. Mi pregunta, Miguel, es la siguiente, como estas responsabilidades están colocadas en Colombia? Es muy claro para mí. si, 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 si. Y también, la calidad de agua. Marcones también dijo que es una dificultad que estamos aquí en Brasil, de atender a todas las exigencias que, que además de la calidad de agua colocan para los municipios aplicar en el control de la calidad de agua. Entonces quería saber más cómo es, si se intenta marcar un bolso legal y una exigencia muy ampla para nosotros con relación a la calidad de agua de estos sistemas. Como es hecho? Si se tiene mediciones periódicas, que es un plan de mostrar que es muy doloroso como la aquí. Só acercatando también que esta es una cuestión que está siendo discutida en la revisión de la portaria de la calidad de agua por el Ministro de Salud. Es el momento de intentar avanzar en una discusión de forma que esta portaria sea un poco más adecuada a la realidad del mundo rural también. en algunos aspectos, posibilidades y posibilidades que se atenderon en el medio del mundo. Bueno, gracias por la pregunta. La primera pregunta. Colombia fue un país centralista hasta 1987. Todas las ciudades de la capital. Los planes, los programas, los diseños, las obras, todo era desde ojalá. En el 87 pasa la ley de descentralización municipal y al menos las responsabilidades de agua y saneamiento quedan en cabeza del municipio. Pero Colombia tiene un 80% de sus municipios muy pequeños, menores a 50 mil habitantes. En esos pequeños municipios, la ley le dio libertad al alcalde de delegar la prestación de los servicios en una empresa que estuviera interesada en el estado, por ejemplo, o en organizaciones comunitarias, o en el municipio mismo, que tenía que crear algo así como una secretaría de servicios públicos. Debido a esa libertad. ¿En la práctica qué pasó? En la práctica pasó que las empresas de servicios públicos grandes se quedaron en las cuatro reglas de ciudades que hay en Colombia y en las capitales de provincia, que son ciudades entre 200 mil a 400 mil habitantes. En el resto de los municipios encuentras una variedad de cosas. Hay municipios que el alcalde creó una secretaría de servicios públicos y entonces el municipio se encarga, pero para esos municipios eso realmente es un problema. No tienen la capacidad técnica para hacerlo. Entonces, una alternativa que surge dentro de esa libertad en la zona rural es que las comunidades se organizan y generan organizaciones de base comunitaria para prestar y administrar el servicio de agua y cementería. Entonces, los dos casos que miramos en Colombia son de ese tipo de organizaciones comunitarias y estamos hablando de comunidades muy pequeñas, comunidades que pueden ser del orden de 300 usuarios, o sea 1.500 personas o menos, hasta sistemas tan grandes como 10.000 o 15.000 habitantes. Ahí hay un amplio rango. Entonces, digamos que la organización comunitaria ha probado ser eficiente para pequeños sistemas. Y claro, que a la empresa grande no le interesa esto porque no es rentable. Las empresas, digamos, grandes los servicios públicos. Eso respecto a cómo es el momento. Respecto a la calidad del agua, el prestador del servicio debe reportar al menos una muestra en sistemas pequeños, estos pequeñitos que te digo, al menos una muestra de todos los parámetros de calidad del agua, una muestra mensual. ¿Sí? Al menos una. Si puede reportar más, pues lo hará. Hay comunidades que toman muestra semanal, por ejemplo. Pero la gran mayoría toman la muestra mensual. Pero, el Ministerio de Salud y las Secretarías de Salud de los municipios son responsables de hacer vigilancia de la calidad del agua. O sea, ellos van y visitan los acueductos, sin avisar cuando van, toman una muestra, analizan y comparan contra lo que reporta el operador. Y así se controla la calidad del agua, básicamente. Yo quería hacer un par de comentarios con la pregunta de Mali, también que se me quedaron ahora, y es que, fíjate que hemos promovido para la zona rural tecnologías muy sencillas, pero enciertas. ¿Sí? Al ser sencillas, sus costos de operación y mantenimiento son muy bajos. Casi que el costo es tener una persona en fontanela, que se dedica, por ejemplo, a mirar cómo están operando los vitros, revisar cómo está el cloro, ¿sí? Y hacer una y otra recolección. Realmente, los costos que conllevan estas tecnologías son bajos. La mayoría de que la tecnología es más compleja, pues los costos de operación y mantenimiento suben. Ahora, esa es una apuesta, digamos, también del Instituto, ¿cierto? Intentar desarrollos tecnológicos sencillos pero eficientes para la zona rural. El otro tema con la sustentabilidad, y que esa fue una iniciativa de la comunidad, fue esa organización de organizaciones comunitarias. El Aquacol que mencioné. Ellos ahora están exhibiendo unas estrategias muy interesantes. Ellos están, por ejemplo, las comunidades con más experiencia capacitan a las más nuevas. Ellos transfieren conocimiento entre ellos respecto a la operación y mantenimiento de los sistemas. Y ahora tienen también un programa de apoyo de intercambio como de partes y repuestos. Por ejemplo, accesorios de tubería, herramientas, personal fontanero. Y esos son negocios que hacen entre ellos. Se combinancian y se prestan, etc. Y eso ayuda, entonces, también a la sustentabilidad financiera, finalmente, de la prestación del servicio. Esa fue una iniciativa completamente de ellos, que surgió de ellos, en esta organización de organizaciones. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Como se refiere a la tecnología que yo estaba hablando y que estamos siempre discutiendo, y que estamos siempre discutiendo, ahí viene una cuestión del capitalismo, ¿no? Lo que a gente percebe claramente es que las empresas siempre queriendo vender algo nuevo, siempre queriendo ganar más, generar una dependencia mayor. Eso en todos los aspectos. A gente puede comparar con un carro. Puede ser un carro popular. Puede ser un carro carísimo. Puede ser un carro carísimo. En tesis, los dos me dan el mismo beneficio que la locomoción. Entonces, a Cargés como una compañía de gran borde, con un sistema de gestión ya consolidado, ella sofre constantemente prestando a las empresas, intentando disponibilizar nuevas tecnologías, que en tesis serían más eficientes para nosotros, serían mejores. Pero cuando se hace una evaluación más crítica, más detallada, gran parte delas envuelve un nivel tecnológico muy mayor, una dependencia de energía muy mayor, una dependencia de tecnología muy mayor, que es un costo también bien elevado. Entonces, esto también, de cierta manera, estábola para las comunidades rurales. Por ejemplo, en el mundo del Ceará, a veces los proyectistas quieren copiar un proyecto de capital carísimo con tecnologías de ponta para la comunidad rural. Y ahí no estamos hablando de calidad, estamos hablando del costo de plantación, de operación y todo eso. Si yo tengo algo con una tecnología adecuada y que me da el atendimiento de los valores definidos, ¿por qué voy a utilizarlo más caro y más complejo? ¿cuál es el interés? ¿cuál es el interés? ¿cuál es la interés? ¿cuál es la interés? ¿cuál es la interés? Entonces, esta es una alternación que las compañías que están preocupando con el saneamiento rural están siempre atentos para ver realmente qué es que esta tecnología interesa y qué es lo que puede utilizar por el empoderamiento tanto del sistema como utilizar para que este sistema funcione. Por más, agradezco la atención y la presencia de todos. Muchas gracias. Bueno, por una cuestión de tiempo vamos a pasar entonces a la siguiente sesión. Agradecemos tanto a Marcones como a Miguel. Aclaro que obviamente aquí hemos presentado algunas pequeñas cosas que surgen de los estudios. esta sesión un poco sintetizaba la parte de los estudios de sistemas rurales. Quienes tengan interés, los relatorios de esos estudios están disponibles, van a estar disponibles después de una revisión también en los sites de internet. Este es el compromiso. Todos nuestros relatorios son abiertos al público. Y también los finales comparativos ya con nuestras propias conclusiones, etc. solo tenemos que contactarnos a nosotros. Vamos entonces a pasar directamente a la última sesión. En esa sesión nos vamos a concentrar ahora en áreas urbanas. Vamos a tener, vamos a convidar a componer a mesa a los ingenieros César Rizzoli, de Alcaesca y de Brasilia. Aprendimos un gusto de conocer Recife, la verdad, el estado de consultor en la ciudad de Recife. Y tomamos la ventaja de entrevistar a él para un proyecto durante esa instancia. Y el Melinda Rocha de la Universidad Federal de Pernambuco y de la agencia pernambucana de Aguas y Clima, que fue nuestra persona en Recife, cobriendo dos estudos. Estudo condominial, que fue el sistema condominial de agotamiento sanitario, que fue implementado a partir de inicios de la década del 90, y el sistema integrado, que fue implementado a partir del año 2000, en Recife, y que de algún modo ayuda sigue siendo, por lo menos oficialmente, el sistema de la ciudad de Recife. Vamos a dar la palabra primero a César. Bueno, mi nombre es César y soy de la Compa Municipal de Brasil. Y el trabajo responsable por la gerencia, que implementa, que es el sistema condominial de agotamiento sanitario, para colocar nuestro punto de vista, que es un error de interpretación sobre el sistema condominial. que es lo que sea yo, pero puede ser que sea otro punto de vista. Entonces, voy a colocar nuestro entendimiento, que en algunos puntos, diferencia entre algunas personas que interpretan. en este año, fue lanzado un libro, por el ING ESO, francés, que clasificó el sistema condominial como dentro de los propios de sistemas de diámetro reducido. Hay otras personas que se clasifican como sistema alternativo. El profesor Miguel clasificó dentro de sistemas simplificados. Entonces, con todo respeto, discorso de todos ellos. El sistema condominial es un sistema más avanzado, es más racional, que va a substituir el sistema condominial porque él es obsoleto, no se justifica más. Él no atende más a las necesidades y es muy caro. Entonces, voy a intentar pasar estas ideas. Lo que motivó la busca de un nuevo sistema? El cuadro de saneamiento que tuvimos en la época, que no mudó mucho, estos gráficos aquí, es para dar idea, que no son pero es eso que me reflete. Lo que está refletiendo ahí es el detalle. O sea, uno, el grado de atendimiento de las familias, por el nivel de renta, cuanto mayor el nivel de renta, mayor la posibilidad de atendimiento. Quien nasce pobre aquí va a tener una posibilidad de 15% de atendimiento. Quien nasce rico, llega casi a 100%. Entonces, esa era la lógica de aplicación de recursos públicos en Brasil. Siempre fue un recurso público y era aplicado, preferencialmente, en las áreas masivas. De otro lado, se ve lo que? Aquí, el gráfico del crecimiento populacional junto con la curva de atendimiento. En los últimos 10 años, hay mejorado mucho, pero es muy poco. Pero es una reda casi paralela. No vamos cruzar mucho, que es nuestro objetivo de la universalización. Entonces, estos dos aquí, se complementan. Estos dos problemas mirados. Quien es contemplado, preferencialmente, es una faixa y no vemos el horizonte de la universalización. de otro lado, los sistemas construidos, no Brasil, pero en toda América Latina, solo hacen adesiones de 40 a 50%. El año pasado, tuvimos el latino sano, y eso fue general. Teve el personal de la organización del segmento de Panamá, que colocaron aquí a 40%. de la ciudad de Panamá, en la ciudad de Panamá. No. 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 No comunal, no potento no existe no seu programa o patógenal o patógenal o patógenal o patógenal o patógenal do tipo truco para sustento a ser vencido entonces este apesar de tener nacido en un contexto en un pluralismo a gente puede inferirlo a su motivación y su desenho intentan buscar las causas en este contexto de desigualdad social identificando esta desigualdad social y propongo un modelo que tiene imputido nele la justicia social entonces las causas identificadas en un sistema tradicional primero es un trazado rígido el sistema de Nueva York es el mismo de Belén y Pará es el mismo de Itapuano y no puede ser entonces tiene que ser adaptado y enxergar quien está allí, como es la casa, como es el terreno o sistema convencional una red passando en medio de la rueda todas las ruedas todas las ruedas así como no se tivesse casas abajo en medio de la rueda no se típica en medio de la rueda no se típica en medio de la rueda es decir, da una vuelta en medio de la rueda después todo el mundo se liga es un monte de ruedas entonces esto todo es elementos de extensión que son salas son mil dólares dos mil dólares ya vi en Nicaragua PV de ocho mil dólares entonces es esto todo deja caro y fomenta aquí el desatendimiento ¿tú sabe? otra cosa del trazado es la actitud de conexión sacada ¿no? es más caro para el morador que hace conexión ¿no? y también lleva al desatendimiento el tercero sí no envuelve el principal adoro cuando se va a comprar un carro y el cara va a hacer una entrevista como si ¿que carro que usted quiere? ¿no? no se disminuyen el desbordo no ¿no? 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 ¿dequi a poco alguien está rasgando la red en la rueda y usted tiene que se adaptar ¿no? 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 no envuelve no pregunta nada ¿no? 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 aquella persona que va a usar ¿no? 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 explica parte daquele desatendimiento ¿no? 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 Por lo tanto, el punto de vista técnico tiene un problema grave, que es caro, porque fue desarrollado hace más de 80 años y en un contexto diferente del nuestro. Entonces, la motivación y la identificación de las causas, y a gente percebe que las causas allí tienen dos tipos, una de los puntos de vista técnico y otra de los sociales. Entonces, ¿qué se buscó en este nuevo sistema? En la componente técnica se procuró una ingeniería que favorecesse la conexión de la resistencia. O contrario del otro, que dificultaba, este aquí tenemos que colocar más próximo de la resistencia, más fácil de acceso. Y aonde debe ser. No se puede colocar una cota superior a la de los terrenos de casa. Tecnicamente, esto es muy ingeniería. Entonces, no vamos cometer esa ingeniería, vamos colocar aonde la red debe estar. Abaixo, una cota inferior a la cota de los terrenos de casa. Segunda cosa, que la red de la corretora sea utilizada con un trazado más racional. O sea, vamos parar de la red de los terrenos de casa. No necesitamos aquí todo de red. Tercero, que el nuevo sistema sea simple y fácil de aplicar así en cualquier contexto. O sea, no condominal, si me da una manguera de libro y una fita métrica, yo coloco en cualquier lugar de la vida, en cualquier situación. Entonces, es la cosa más simple. Si buscó una cosa más simple. Que no precisase de reclutamiento, que sea más fácil de ejecutar. Qualquer persona puede ejecutar un sistema con unión. Que tenga performance igual o mejor que el sistema convencional. No puede ser igual al mínimo. Entonces, este sistema, la propuesta para él es la siguiente. Una componente técnica. Que la red de corretora pública sea utilizada. Seu trazado solo ofrece un punto de conexión por cuadro. Un punto más bajo. Esto produce una reducción de siempre de dos tercios de la extensión. Además de esto, muda la organización de las calzadas. O sea, corta dos tercios de la red pública. Y un tercio que resta, se coloca con la calzada y coloca más rosa. Entonces, troca los PVs por cajas de pasaje. Y la conexión pasa a ser coletiva por medio de ramas comunes. Entonces, en el punto más bajo de cada cuadro, hay un punto allí de la red pública. Y con el ramal dominio, a gente llega coletando cada casa para llegar hasta el punto más bajo. Que es esto aquí. Si se tienes una red pública extranjero con la red pública extranjero. Y aquí, con la red pública extranjera. Y con el ramal de la red pública extranjero, con la red pública extranjero. en el fondo, en cualquier preferencia, ninguna, es lo que sea mejor para la situación del terreno. Entonces, ahí se puede retirar toda esa red pública de aquí, ¿sabes? Y ahí el ramal puede ser en el fondo, si las fossas ya estuvieran en el fondo, cuando las instalaciones internas de sanitaria se llevan en el fondo, puede ser coletarse por atrás, por el fondo, y se conecta ahí, en el fondo, o final. O, por la frente, que llamamos de jardín, cuando hay un desmide del terreno para la calzada, el terreno de las casas para la calzada, este es el más indicado. Y cuando hay un terreno para la inclinación para fuera, para la rueda, se coloca el ramal en las calzadas. ¿Cuál es nuestra preferencia? El condominal tiene que ser por dentro. Es un entendimiento errado. El condominal tiene que estar localizado por donde es el adecuado. Ahora, hay situaciones que es así. Esta es una cuadra del Guión del Norte. Entonces, la red va a pasar a donde debe. OU no se atende. Entonces, cuando la red está interna, la otra alternativa sería no atender. Entonces, por eso es que justifica usar más interno. Esto es el sistema convencional de seis cuadros. La red convencional pública, con sus aplicaciones. Estas son los PVs caros en medio de la rueda. Entonces, la red va a pasar al camión. La red se reduz a solo este pedacito de red. Ainda por si no está con calzada. Entonces, la red se reduz a la rueda. blood a menos de 30%. Y el ramal es lo que lleva el esgoto a la tierra. Que es el punto más bajo que tiene recurso. En términos de custo, que es menos importante, es lo que tenemos. Es lo que se pasa. en el sistema convencional tiene esta distribución de 75% a 80% de un costo es del sistema de rendimiento y 25% a 20% a 25% de las conexiones, hasta el medio de la rueda Esto en el convencional lo que acontece? Las conexiones son los ramas y aquí es prácticamente igual al costo porque aquí, este equilibrio, va junto, tiene mucha escalación Entonces, el costo es prácticamente igual o levesmente 10-15% mayor que el precio de las conexiones Pero en la red pública, se tiene dos dedos Entonces, se reduce, se tiene una economía muy grande Pero no queriendo hacer economía, lo que nos gustaría que sea un nuevo producto pero que atingimos a 100% Só eso, lo que nos gustaría Pero en eso, es la mitad del precio Entonces, esta variación de 30% a 60% de la economía Los factores, ¿cuáles son? La lagoa de los los, ¿no? Quanto menor la lagoa de los, mayor la economía Quanto mayor la lagoa de los, mayor la economía Y cuanto mayor el nivel de pavimentación de los, mayor la economía Y el elemento también, que es lo que trabajamos en el condominial Para no tener IPV Aquí en Brasil, hasta 1,50 m, usamos cajas de passagem Y a gente troca de 1.000 dólares por 125, 200 dólares Entonces, son milhares de IPVs, centenas de IPVs en un sistema de impuesto Y a otra cosa es que el lanzamiento normal es inverso El sistema es hecho de forma inversa O sea, en el convencional, lo que hace el gabinete El ingeniero hace el gabinete Con los parámetros de la norma Con la retaguarda de la legislación Que favorece al técnico Y las personas que tienen que adaptarse a este ramón O sea, hay una legislación que dice que No entornado Esta cota aquí, del morador De estas situaciones sanitarias Tiene que ser, en nivel mayor, que la de la ruta Mas lo garantizó que 50% de aquí Seja aquí, desde luego, del Marcos norte No Lago Sur No Itapuano No entorno Então Es una burrica A gente Acompanar Esta norma Entonces Aquí no Aquí Y el proyecto parte de esto, de lo que está construido. Entonces tenemos que conocer la casa, la situación de cada casa. Es un trabajo personalizado, un proyecto personalizado, donde tenemos que pegar esta cota que llega aquí al morador, y que después vamos conectar al nuestro sistema. Entonces, esta cota existente de la instalación sanitaria de los moradores es que definen el resto. Es lo contrario y es lógico. Es así que tiene que ser hecho. Entonces, lo que vamos a hablar aquí es el ingeniería. A gente no va a se esconder detrás de la norma. Vamos atender la realidad. Y otra parte, la cuestión de la componente social. ¿Qué queremos? ¿Qué queremos? ¿Queremos hacer paternalismo? ¿Queremos hacer un curso de caballero? ¿Queremos hacer un curso de desenvolvimiento comunitario? No. Queremos ejercitar la cidadania con el objetivo del emprendimiento. ¿Qué es lo que? ¿Qué queremos? La humerca de la barriga del emprendimiento. La compuesta social debe de estar enfocada en una ligación. Eso es lo que va a efectivar nuestro suceso. Entonces, esta componente social, primero, busca envolver la población en la busca de las soluciones de cada cuadro, estableciendo un canal de participación. Como fue dicho aquí, la población sabe, conoce y sabe, en muchos puntos, cuál es la mejor solución para su cuadro. Cuando colocamos un ramón de fondo de lote, 99% de las personas saben que tiene que ser límido, porque saben que la agua es un óleo. Y tenemos que consultar la persona que está recibiendo, que va a recibir el producto que es la red del ramón. Entonces, tenemos que travar una comunicación con el interesado. Y esto no es una equipo social. Hay una equipo social que va a hacer las soluciones comunitarias, va a aprofundar, va a sensibilizar, va a discutir más. Pero es fundamental que la equipo técnico va a ir a discutir con los moradores, que es tan importante como la parte dita social. Entonces, este técnico que va a hacer el lanzamiento de la red, buscar la cota, discutir con los moradores, tiene que tener un perfil social. Tiene que saber que, en su trabajo, tiene que desarrollar esa componente social también, tiene que ser una persona diferenciada, tiene que ser una persona diferenciada. Tiene que ser una persona diferenciada, tiene que ser entrenada para eso. Tiene que ser entrenada con los moradores, tiene que ser entrenada para esa persona, que a shaking la capacidad de vida. Anteارas de cuanto a la ventana y la inversión. Tiene que ser entrenada para ese momento como la vida y la libertad. Tiene que ser entrenada con el beneficiar, la PKG, tiene que ser entrenada para ellos. Tiene que ser entrenada con la importancia de estar en el sistema de desarrollo y su visión. Y la vida ambiental. Tiene que ser entrenada con la meta de adesión consciente de todos y con todos. La gente trabaja con una meta de 100%, y para trabajar con 100% tenemos que proyectar la red que atenda a todos. Establecer una regra justa de relación cliente-agente gestor, baseada en el compartimentación de responsabilidades. O compartimentación de responsabilidades varía en cada realidad de cada localidad. Aquí en Brasil, por ejemplo, los ramones condominiales que corresponden a 50% del costo del sistema colectivo es pago por la comunidad. Y eso alimenta un fondo y reinvestimiento. Pero eso ya está aquí. En otros lugares, no se puede cobrar, puede tener que tener subsidios y cosas parecidas. No dejar ninguna familia sin capacidad de acceso al sistema. O sea, las reglas tienen que incorporar todo el mundo. No puede dejar nadie fuera. Los 24 años de sistema colectivo aquí No dejar de tener una familia fuera por falta de capacidad de pagamento. Entonces, las reglas, las reglas nuestras están calibradas con capacidad de pagamento. Para la clase normal, que no es carente, se financia hasta 12 veces. Para la gente más caída, 24 veces. Entonces, tienes que tener las reglas bien definidas. Entonces, hacer condominial no es solo una concepción de proyecto. Hay muchas cosas involucradas. Y tienes que pensar en las reglas también. Entonces, en la componente social, ¿cuál es la propuesta? Primero, es practicar la ingeniería con enfoque social. O sea, la componente social no es solo una equipo social. Es la equipo del técnico que va a batir la mangueira. Con la esquina de fotografía que va a lanzar la mano. Aquí lo que tiene que colocar y identificar la dificultad de aquí. Si un instructor va a construir, futura mente, enlucirar. Lo que va a suceder. Entonces, esto es tan importante como el proceso social. De reuniones comunitarias con tal de individuos. Desenvolver un proceso de participación comunitario, por medio de movilización técnico-social con un foco en la adhesión haciendo ejercicios de ciudadanía no es una cosa compleja desde el punto de vista social ahora, la persona tiene que ser entrenada para eso y tiene que tener sensibilidad para internalizar ese aspecto social tercero, las regras de acceso tienen que ser justas que requerentes, son derechos y derechos tienen que tener autonomía igual para todo respetando las diferencias existentes en la comunidad tienen que ser coerentes con las regras vigentes para otro tipo de servicio llevar en cuenta las poblaciones más vulnerables induzirlas al atendimiento de todos y basearse en la dimensión de responsabilidad entre la población y el poder público y buscar la sustentabilidad del sistema entonces hay sistemas que se deran mal experiencias mal suscribidas de la economía en que las personas incluso aquí en el Brasil utilizaran esta herramienta que tiene el propósito de hacer justicia social como discriminación social entonces hay proyectos de una ciudad en que el centro es convencional periferia, los moblos, condominión entonces, ¿quién planteó esto? una carga de preconceito y que no era el objetivo del modelo pero hay mucho en esto entonces esta sinergia de estos dos componentes social y la nueva ingeniería como es que se complementa primero es el siguiente desde el punto de vista de ingeniería esta nueva concepción de sistema coletor es más adecuado facilita entonces primero el atende a cosas de otro lado el tiene una gran economía todo esto lleva a qué con el mismo recurso a gente atender más personas entonces se está potencializando el su recurso de otro lado la participación comunitaria que es feita sobre regras y acceso justo promue 100% de adesión este 100% aquí tanto es por parte del proceso de participación de envolvimiento sobre regras justas como también de la componencia de ingeniería también levando a qué a efectividad de la acción de saneamiento y la posibilidad de a gente comenzar a llegar a la posibilidad de universalización entonces esta es que es la diferencia lo que proponemos es que el sistema condominial no es un sistema alternativo no es un sistema simplificado es un sistema que sustituye el sistema obsoleto y que no tiene justificativa técnica ni económica de aplicación que es el convencional y ahí viene la cuestión de las regras que es fundamental muchas de las experiencias que fueron mal sucedidas pero el punto principal es la regras donde yo estaba hablando de manera de la equidad de África que vieron y que tuvieron una experiencia que no dio mucho éxito pero era por causa de las regras entonces es discriminatorio también en la ciudad es convencional en las aldeias es condominial aquí no aquí en Brasil desde 1991 a gente nunca más encontró ningún sistema condicional es solo condominial y ahí está todo el mundo sea en los marcos norte sea en Itapuán sea donde for entonces ese es nuestro suceso entonces es el mismo duplo es el mismo dimensionamiento es la misma hidráulica es todo igual con la misma norma entonces él no es un sistema simplificado porque él no simplifica él no deja de cumplir ninguna función de la norma o de la hidráulica entonces es hacer ingeniería entonces usamos aquí en el lago o sea en la favela donde for usamos no existe otra alternativa es solo en la condominial entonces es importante no estar usando él como instrumento de discriminao como muy repetitivamente a gente observa eso y es muy flexible se adapta el ramal y va con una serpente buscando el esgoto donde está siempre en la cota más abajo entonces el trazado es definido por la cota abajo de la instalación entonces atende a cada configuración la parte de manutención como se hace un sistema donde se es personalizado se busca la cota de la instalación de la residencia se puede colocar la red más rosa la mayor economía también es la instalación entonces imagina un sistema más rosa una dimensión de articulación no es menor la dimensión el diámetro porque la hidráulica la hidráulica del sistema condicional que es la norma que nos típicos la norma non distingue convencional condominial a gente segue aquela dama a gente faz igual a única coisa que algumas empresas na América do Sul tem muito estabelecem diámetros mínimos baseados em qual empírica se nenhuma base técnica diámetros mínimos 200 150 então que encarece o sistema então você troca equipamentos grandes desses para desequipimento de rede o sistema compacto porque a rede muito compacto do esse atende até a rede de 150 Santa Maria tem 18 mil migrações 85% da rede é de 100 850 mil então 85% da rede então custos e facilidades também na operação outra coisa o sistema é muito simples de fazer não se pode confundir e a gente não propõe que o sistema colonial não é sinônimo de mudirão autoconstrução mas a gente teve um contexto de falta de recursos quando Montenegro assumiu a presidência da CAESB e a gente passou um ano sem recursos e tinha uma comunidade que estava sendo assentada para dar um time e que o solo não permitia que a fossa funcionasse então eles buscaram a CAESB e eles propuseram a participação o tirão é sempre um sinônimo de competência do poder público então ele tem que ser feito muito de forma ética e esse foi feito dessa forma e a gente atendeu a 3.800 famílias casas num período de 7 meses e não foi menos o tempo menor o tempo porque nós não tínhamos gente para acompanhar as obras e a responsabilidade técnica era da CAESB então esse é o sistema que foi constituído a cerca de 20 anos atrás e é o local que não dá problema porque foi muito bem construído não proponho que isso seja um modelo mas para a gente refletir que 65% dos municípios brasileiros tem menos do que 4 mil lotes então assim isso da indicação que é possível fazer parcerias éticas não que sejam multião mas que se estabeleça um processo mais fora da logotacia de contratização de obras ou que as pessoas formassem um material para agilizar e reabilizar então muitas vezes é possível fazer isso e isso deu a comprovação que só não faz desvoto quem não quer mas isso aqui são 3.800 que nós fizemos e depois quando a gente voltou a ter capacidade de recurso nunca mais tivemos 350 mil obrigações de condominial então desde 1991 aqui no Distrito Federal a gente só usa o sistema condominial uma população mais de 1 milhão e 300 mil pessoas que utiliza esse sistema então não é uma coisa alternativa para a comunidade pequena para a comunidade de baixa rima não é para todo mundo a KS colocou-se uma referência internacional e a gente divulga e dissemina essa tecnologia transferência de tecnologia que a gente está fazendo com vários países Haiti Nicaragua nós estamos apoiando fizemos um projeto fazendo transferência de tecnologia capacitação e a própria Compesa em 4 cidades do interior e a gente espera que dê muito certo lá para voltar o sistema condominial lá então o sistema condominial envolve o que? envolve a boa técnica e a nossa domina é a hidráulica nós somos engenheiros temos que calcular se os copos me dizem que é 100 milímetros com todos os coeficientes de segurança eu não vou utilizar jogadinho fora e botar 150 ele envolve a participação da comunidade que é fundamental para garantir o 100% da adesão e envolve valores então ele é ele tem uma ideologia baseada na busca de uma ideia da universalização e o fundamental é que tudo isso tem que ser baseado com regras de acesso adequadas não pode deixar ninguém fora tem que enxergar aquele que não pode aquele que pode pagar muito aquele que pode pagar pouco então tem muito erro de interpretação do sistema condominial primeiro eu já tinha até citado como elemento de discriminação para os pobres o uso condominial para os filhos como o uso convencional isso não é condominial pode ser o sistema mas isso não é dentro do que estipula o modelo condominial mutilão mutilão não é sinônimo a gente tem uma experiência grande na América do Sul um grande problema em que era vinculado a mutilão ou seja era comunidade pobre e o pessoal tinha que perder o seu sábado e o descanso para fazer a rede então é outro tipo nós temos aqui aqui em Brasília a alternativa de automosição só que ele é uma alternativa pode pagar para a ESP ou fazer o mutilão a outra é a adoção somente da da engenharia ou seja da concepção nova desse esquema e deixar a componente social então isso a gente tem que deram errado espero não ter atrapalhado muito e espero ter dado o meu ponto de vista sobre o que é o condominão muito obrigado César certamente na continuação muito importante tanto para entender o sistema que é o avançar para sequenciar a seguinte apresentação mas também para explicar o caso de Brasília que é um caso de referência e que é importante para nosso projeto também para poder balancear porque o caso da Bessília que foi estudiado não foi do que é sucedido então já falamos na oportunidade vamos diretamente então a segunda apresentação a cargo de o ministro Boa tarde a todos obrigado pela presença nós fizemos dois estudos de casos e optamos para fazer uma mesma localidade então que é a localidade de Angustadinha que é uma zona especial de interesse social e que ela foi objeto de implantação de dois modelos o modelo condominal na década de 90 início da década de 90 e o integrado que já participou em 2001 bem aqui tem um roteiro que vai ser abordado o mesmo roteiro para os dois estudos a gente vai trazer na verdade a gente cada estudo de caso ele tem um pouco mais de 100 páginas tem uma urbana ali fora então a ideia aqui a gente não vai definitivamente trazer tudo que foi incorporado no estudo mas assim apenas alguns estragos dos achados todo o material vai estar escondido no site da RIC então a gente traz um pouco aqui do contexto alguns aspectos que foram encontrados aspectos que terminam contribuindo para o processo de democratização do acesso e da gestão do saneamento alguns fatores que a gente identificou que possibilitaram a implantação na madeira outros obstáculos para a consolidação e alguns na possibilidade de replicar aqueles modelos bom aqui está o mapa do Recife a gente tem um histórico de implantação do sistema de saneamento isso no início da aqui do século XX depois uma outra intervenção uma outra intervenção ainda na década de 70 através do Planasa bastante tímida e aqui na década final de 80 início de 90 na verdade o colonial ele teve ele foi criado e foi executado em três localidades de Natal Rio Grande do Norte e em seguida foi para Recife mas já tomando uma pensão mais de intervenção mais geral na cidade e em Recife justamente no período da década de 90 foram implantados 65 sistemas de esgoto colonial com um deles na localidade que pesquisamos na Mostarim então são esses pontinhos pretos aqui é um sistema que é um sistema que está aí no centro da cidade do Recife um sistema importante e o maior aqui tem outros sistemas mas que atendem parte de Recife e também Olinda são os únicos sistemas aqui que você tem a estação toda a coletado de esgoto e que até hoje a gente tem segue a média nacional estamos com 34% do esgoto coletado as demais formas são fósseis rudimentares cédricas ou esgoto a céu aberto porque nós temos aí na cidade do Recife um terço da população a população é 1.500 mas um terço da população reside em áreas pobres e a gente tem aqui que esse esgoto aqui que é coletado apenas um terço dele recebe tratamento que também segue com a média nacional aqui está alocatada mostradinha e temos aqui alguns limites que está igual a mostradinha mas essa parte aqui é o limite da zona especial de interesse social e o limite do sistema é esse aqui que originalmente foi aplicado executado o esgoto condominal isso em 92 uma parte dele um trecho dele foi interrompido porque houve a mudança de gestão a gestão seguinte não deu continuidade e ele foi feito realizado um outro trecho mas ainda assim não foi finalizado o sistema completo pela gestão seguinte eu não vou me deter a isso porque aí o César já explicou muito detalhe o que representa uma rede e a diferença entre o que é convencional e o condominal mas assim o que é que representou esse modelo condominal na época e a gente está tratando esse caso como um caso histórico portanto todos esses dados foi buscado ali naquele contexto da década de 90 no entanto esse sistema ainda persiste aqui ele foi recuperado pelo modelo seguinte que é o integrado mas a população ainda faz uso dele na verdade a a a a gente está tratando aqui especificamente do caso da gostadinha mas a experiência do condominal no município do Recife que foi um conjunto de 65 localidades onde apenas uma dessas localidades ela teve êxito e isso chegamos a identificar porque houve um aporte muito grande de técnico de um grupo da universidade da Universidade Estadual que a partir desse aporte pode orientar e também através de recursos pode ser adequado a exemplo da Brasília o modelo condominal ele foi sequencialmente tendo adequações para permitir o seu funcionamento então dos 65 apenas um teve êxito então os demais que somam uma população de quase 300 mil pessoas então eles tiveram esse sistema parte deles não concluídos inclusive mas resulta que essas 300 mil pessoas estão lá dentro dos índices dos atendidos através do IBGE e aí eles estão dentro desse índice no entanto não estão atendidos e com obviamente sofrendo o impacto da má qualidade dos serviços bom então dentro desse contexto o condominal ele é a época ele representava justamente o modelo importante que representava justamente a ruptura como o modelo conservador que excluía a população de baixa renda portanto ele apresentava a promoção da democratização do acesso ele introduzia esse conceito da parceria ampliava a participação social obviamente com algumas ressalvas porque o modelo à época era bastante restrito no sentido de que essa participação ela se dava limitada ao processo de adesão ao sistema ele tinha que assinar uma espécie de contrato de quem estava aderindo aquele sistema mas que não havia grandes oportunidades de discutir o modelo ou de fazer escolhas ou de preposidade de graduações como o que César colocou aqui era ou aceitava ou não aceitava e apenas um não aceitando na quadra então o condomínio ele não não era possibilitado então e ele na época também representava de toda forma um processo de aprendizagem de tecnologias e que as pessoas começaram a se apropriar de uma parte da engenharia então uma parte de um saber que sempre historicamente esteve restrito aos engenheiros e aos espertos aos especialistas então ele de toda sorte ele trazia essa abertura para que a população se apropriasse de toda essa mecânica que antes era restrito então ele traz trouxe alguns aspectos que a gente considera que geraram de uma organização e era fundamentalmente a descentralização do tratamento então se antes qualquer possibilidade de atendimento de rede de esgoto ela tinha que estar vinculada àquele sistema central que estava lá na cidade que portanto no centro e portanto toda e qualquer solução de engenharia se tornava caríssima porque ele tinha que o trajeto não apenas da execução no local mas o trajeto do esgoto se tornava impossível do ponto de vista financeiro e aí o condominal ele trazer soluções localizadas em alguns dele também localizado se tinha um sistema de tratamento e trazia coisa da tecnologia chamada na época tecnologia de baixo custo e que alguns colocam que apresentavam até uma economia de até 65% também mencionado para você e principalmente que era adaptável adaptável para as áreas contraçadas urbanas e regulais chamadas favelas e no Recife ele tem aproximadamente 500 favelas então era o local impossível inclusive pela a empresa não é de abastecimento era colocado como categorizado como áreas não saneáveis então não existia a menor possibilidade de que a empresa colocasse o sistema em favela trazia essa coisa da dimensão pactual da negociação que em sua raiz o condomínio representa isso representa esse diálogo e o deslocamento do que era um serviço individual para um serviço coletivo então isso de toda sorte gerava essa discussão mais coletiva do serviço e rompendo portanto o individualismo alguns fatores que possibilitaram a sua implantação na época era definitivamente que deu uma decisão política em assumir esse modelo inclusive o vice-prefeito era o próprio José Carlos Mello que foi o criador do desbote condominal então isso fosse só era de uma força bastante considerável e também o contexto de ter esse processo de democratização que era justamente em voz de 88 onde se discutia arduamente a questão do poder municipal de centralizar para trazer o poder para o município então isso fosse só já o processo ele trazia uma oportunidade e a própria tradição participativa de Recife então se tinha lideranças muito aguerridas muito processo de organização local era bastante intenso e o envolvimento de técnicos intelectuais que também na época se envolveram profundamente com a discussão desse modelo ao tempo que representava o modelo que trazia possibilidades de acesso mas era também muito questionado pela própria academia e algumas instituições porque se questionava a questão do 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 condominal como um modelo que atendia apenas as áreas pobres e que não trazia opção para aquelas áreas ou era isso ou não era então era também muito questionado e alguns obstáculos portanto se colocaram que a a própria sustentabilidade do parque entre os condôminos e entre eles e a prefeitura na época porque era a prefeitura não a empresa estadual a prefeitura que estava colocando em curso esse modelo então houve uma ruptura desse compromisso até porque a maioria das obras não se concluíram seja por uma questão financeira seja também porque embora fosse a prefeitura que estivesse implantando esses modelos a empresa estadual não podia fisicamente se exibir de uma parte da operação desse sistema então na medida que ela se colocou contrária não era um modelo que ela concordasse porque exigia dela toda uma remodelação interna para se equipar para operar esse sistema então eles ficaram com a posição muito conservadora de que o modelo convencional era o modelo da empresa e não estavam abertos para se equipar e se relacionar com esse novo modelo até porque era um modelo que exigia muito o diálogo com o usuário então é um sistema bastante complexo do ponto de vista da relação de uso inclusive entrava dentro do lote parte deles era construído no fundo do lote e no caso do Recife que tem essas favelas muito adensadas e que muitas vezes essa rede ela era suplantada por novas habitações ou seja o crescimento das habitações isso é fato isso é real e é complexo e é um problema seja para a empresa seja para a prefeitura a falta de recurso obviamente e também porque esse modelo tinha mais que não trazia consigo um marco institucional longo prazo e que tratasse da gestão ele ficou muito no nível da execução e não previa nenhum instrumento de gestão então isso foi uma dificuldade bastante considerável e finalmente assim era um modelo que retirava o Estado se retirava dessa relação mas direta na medida em que transferia os custos da operação e da manutenção para o usuário então era responsabilidade dessa manutenção e operação e obviamente por ser um sistema complexo e por ser em áreas complexas obviamente essa operação é uma manutenção é uma luva ou um arame não dá conta dela isso é óbvio então na medida que não a empresa se retirava desse processo então ele entrava vamos dizer assim era uma relação muito caótica porque ela fisicamente não subsistia bom a descontinuidade também a gente sempre vê isso na maioria dos governos então a gestão seguinte não assumia isso foi muito interrompido e forte resistência como eu já mencionei por parte da empresa em assumir o dele e obviamente a ruptura do pacto o pacto dos condômen a desconexão isso gerava a desconexão do sistema então o pacto desses votos as pessoas quando tinham espaço voltavam para as forças ou jogavam diretamente os os votos na redrenagem quando havia bom e foi visto que o condominal ele tratava especificamente restritamente a rede de esgoto e nessas áreas áreas com problemas graves de drenagem a cidade recebeu muito plana então não dava conta da problemática da área fazer apenas a rede de esgotamento sanitário também não trouxe consigo originalmente no seu modelo a parte da educação ambiental dotar para este modelo e obviamente como eu já mencionei a própria dinâmica urbana que é da construção em cima da construção os puxadinhos isso também trouxe obstáculos bastante considerados e a possibilidade de replicar o modelo embora Recife seja uma cidade traumatizada traumatizada pelo modelo condominal e portanto especificamente uma cidade que tinha sido no caso nosso devido no entanto no Brasil não só no Brasil mas fora dele a gente tem notícias e evidências de êxito a exemplo do caso inclusive de Brasil e também um dele é tomado como referência pelos bancos inclusive da própria FUNAS bom esse é o nosso condominal quando o integrado também na mesma localidade ele foi sendo teve na verdade todo o processo de construção de assunção do município né para tratar diretamente com a questão de saneamento e aí teve no curso da campanha eleitoral do ano 2000 né então a frente de esquerda assumiu esse compromisso com a população de tratar do tema saneamento obviamente todos sabemos que também por esse período existia toda uma discussão contra a privatização né de uma lei em curso e também a própria elaboração da lei de saneamento também já estava em curso então tinha toda uma situação bastante favorável na época foi assumido o compromisso e se criou uma secretaria por primeira vez se criou uma secretaria de saneamento né para o exílio e quem assumiu foi Adolfo Miranda que estava em processo ele estava como presidente da SEMAI para o segundo mandato então tinha tinha uma expertise técnica e um amparo político né internacional que gerava muita credibilidade para se formar essa secretaria enfrentar o problema assim mas de forma definitiva no Recife e aí logo assumindo o golpe a idealização de como seria esse modelo esse modelo foi inspirado por uma experiência em São Paulo em Santo André que na época o Marcos Montenegro né era quem trabalhava em Santo André na época e que desenvolveu esse modelo e que era um modelo muito exitoso chamado SEMAI integrado então foi um grande menino inspirado e obviamente teve suas adequações para ser implantado no Recife a própria avalação dele passou por um processo intenso de discussão com a sociedade porque houve uma conferência municipal saneamento então o modelo ele foi discutido e retalindado na conferência e que gerou um diálogo entre o município do Recife e o governo do estado que eram opositores na época mas que a partir dessa ideia ele construiu um saneamento e se entendia a prefeitura entendia que saneamento não é uma uma obra que seus recursos o nível local do município ele deu conta dessa dessa complexidade e aí foi construir uma passaria com o opositor e foi idealizado um convênio e justamente as comunidades de piloto eram mochadinha de mangueira duas localidades próximas e aí foi construído justamente o modelo o que ele trazia ele trazia a ideia era de cultura com o modelo profissional que era o modelo conservador e que se limitava a atender as áreas urbanizadas por estar descobrindo a população pobre as chamadas áreas assim saneadas mas ele trazia também essa coisa de romper com o modelo condominial não não somente porque tinha essa dificuldade que a cidade tinha sofrido com esse modelo existe uma resistência grandíssima com relação a ele mas também porque era um modelo que não atendia a compreensão na época do que era o saneamento compreendido como saneamento ambiental ele tinha uma visão mais alargada e compreendia que a solução do saneamento não passa apenas pela rede de esgoto condominial portanto tinha que incorporar outros componentes exemplo da drenagem que era um problema grave na cidade que tinha que dialogar com a questão dos vetores e que tinha também que dar trazer solução para a regularização das canalizações de água e que isso é um tema importante a Javista que Recife até hoje vive o problema de racionamento de água então Recife tem ou vive com racionamento de água há 30 anos consecutivos então essa discussão que está acontecendo agora aqui em São Paulo na Minas nós vivemos esse problema há 30 anos consecutivos então resolver necessariamente implicava também em resolver a parte de água e também pela discordância o pico da discordância de que transferia boa parte da responsabilidade do partido financiamento para a população então a compreensão era de que se é um problema complexo o saneamento que tinha necessariamente que ser resolvido através de diálogo entre as políticas setoriais portanto implicava em custo alto então o Estado tinha que fazer esse cargo dessa execução especialmente da manutenção então ele justamente postulava que a responsabilidade pelo financiamento de empresas não deviam ser recebidas pelo Estado então o compromisso era com relação à gestão e não apenas com acesso então a coisa do desenho de como se via essa gestão portanto a operação e manutenção desse serviço era vamos dizer uma das partes centrais e que também tinha que envolver a população a gente também tinha toda uma ampliação do que era orçamento participativo e isso trazia um fator muito favorável para ampliar essa participação e a discussão sobre o modelo que implicava a execução e gestão mas fundamentalmente da discussão da política portanto foi feita a conferência e tal até porque estava se discutindo também a política a elaboração da política de saneamento então foi envolvido por esse componente político de forma bastante intensa e a educação ambiental era vamos dizer assim era um componente importante dentro do modelo então justamente essa abordagem integral da questão urbana portanto a intervenção implicava em um novo desenho urbano requalificar urbanisticamente a área que se implicava também em remoção de casa de reconstrução e tudo mais e que para tudo isso implicava que tinha que ter esse diálogo intersetorial e portanto a cooperação intercederativa aí já vinha dessa faculdade desse convênio e isso foi ajustado e do domenicível bom esse é um pouco o modelo que implicava em ações físicas urbanísticas ações sociais e processos de gestão cidadãs então existia todo um componente que é compreendido com saneamento portanto não apenas a área de esgoto mas desenvolver drenagem alimentação coletivo instalações hidrossanitárias porque você tem que resolver integralmente o problema remoção de adaptação e que para dar a execução das ações físicas implicava em todo o sistema de diálogo entre as políticas setoriais juntamente com a população comissões de acompanhamento de obra representações por rua envolvimento com a OPE era um sistema de diálogo exaustivo e que isso vinha ou que ia materializar o processo de democratização portanto a discussão da política e da gestão bom o que ele mostrou assim mostrou a efetividade porque ele ampliava essa coisa trazia a parte do acesso trazia uma nova condição da habitabilidade de forma geral e no sentido de garantir a saúde integral e essa área no estado em si ela foi concluída foi bastante demorada mas foi concluída entre o processo entre 2001 a 2012 precoe pavimentação em todas as ruas a recuperação da parte de condomínio que existia foi toda recuperada foi ampliada então é modelo e ela não ele não a grande vamos dizer se a gente pode falar de inovação dele não existia na parte física da rede mas no estabelecimento dessa solução integral a partir de um diálogo com a inter-federal e da participação cidadã aqui eu tenho algumas fotos do antes e depois e outro aspecto que a gente destaca é justamente o que eu já havia mencionado esse aspecto da participação foi uma conferência foi construído escritório de saneamento no local então era gerado a proximidade da discussão e das soluções e especialmente do monitoramento e da fiscalização que era realizado juntamente com a comunidade a partir das condições de acompanhamento e apresentação de ruas e traduziu instrumentos de gestão foi elaborada a política de saneamento foi elaborada também na época o contrato de concessão com o governo do estado hoje contrato com o governo e foi também condeclado por fundo municipal de saneamento algumas ações participativas a incorporação de processos de formação foi bastante intenso porque se acreditava que para possibilitar a participação qualificada havia que ter um investimento muito grande de potência de qualificação uma série de capacitações que eram continuadas era feita para que essas lideranças que a população pudesse estar interagindo e monitorando a parte da obra e a parte da manutenção e também as atividades educativas foram muito intensas o que a gente considera que possibilitou esse modelo então a política de saneamento era uma prioridade ao longo disso foi em três gestões consecutivas de PT de 2001 a 2012 mas a gente identifica que essa priorização da política que possibilitou a implantação desse modelo ele intercendeu especialmente na primeira gestão se quisermos ser mais exatos exatamente no início da primeira gestão então no transcurso da própria frente de esquerda outros compromissos foram sendo formulados e houve no início do processo a secundarização dessa política de saneamento então uma experiência curiosa porque ao longo das nossas experiências todos um pouquinho de nós a gente vive se debatendo só há uma descontinuidade da gestão como a descontinuidade pudesse dar apenas no processo eleitoral de agrupamentos distintos políticos no entanto a gente observa que aí foi dentro da própria gestão ao tempo que possibilitou a implantação a partir da priorização a secundarização justamente obstaculizou esse modelo ser executado de forma plena porque ele não foi abandonado no entanto hoje ele não é tratado em sua plenitude nas condições já adequadas como já tinha mencionado colaboram na chanteira da clima um outro fator do início também foi muito importante que foi em 2003 imagina que esse processo começou em 2001 mas em 2003 é o que a criação do ministério isso também contribuiu em fortalecer toda essa ideia do que era do saneamento ambiental o histórico eu faço parte da comunidade foi também importante o envolvimento de intelectuais comprometidos porque assumiu essa credência secretária um conjunto de técnicas com muita expertise mas que também tinha um componente da militância política dentro do setor do saneamento muito reconhecido isso foi importante e a equipe social ela desde sua origem ela foi idealizada no mesmo patamar no mesmo nível decisório que a engenharia nós consideramos que isso ajudou muito a fortalecer e em seguida teve obviamente reinvestimento no setor no saneamento através do parque isso ajudou a ampliar mais a linha o que a gente considera obstáculo é que inicialmente para essa área no chardinha esse diálogo que se deu de forma muito próxima entre prefeito do governo do estado onde o escritório de saneamento que foi implantado dentro da comunidade com características não de barco de obra mas com um escritório permanente onde dentro de uma sala que era da prefeitura e outra sala da compesa isso foi seus dois anos em seguida a compesa se retira não é uma justificativa mas se retirou do processo então essa quebra essa descontinuidade também a gente consegue ser um obstáculo e apesar de ter tido uma conferência conferência muito participativa não houve instalação do conselho então havia o fundo mas não havia o conselho para controlar esses recursos já falei na secundarização como eu estava a resistência à mudança e a gente sabe que tem um componente cultural importante das empresas mas não só das empresas mas também dentro da própria do próprio município esse trabalho intersetorial que é um dos componentes mais mais difíceis de ser de ter uma atuação vamos dizer assim harmônica não é essa existe um investimento grande no sentido de se trabalhar junto alguma inabilidade no próprio contrato de concessão que ele começou a partir de uma discussão muito participativa foi idealizado mas a assinatura dele teve vamos dizer assim alguns recordes importantes e a discutibilidade técnica que a gente sabe quem conhece saneamento sabe o quanto é importante uma equipe bem preparada só uma coisa só um eu acho que o mês passado a gente terminou a costadinha e as lideranças relataram um episódio que no mínimo é engraçado houveram muitas mudanças e a equipe atual marca uma visita na costadinha marca com as lideranças e chegaram muito apressadamente esse sonho me mostra me mostra eu quero ver todas as elevatórias que tem todas as ruas antes de dar o chave então tudo isso é elevatório é elevatório por rua então a liderança já há muito capacidade disse mas não tem não tem não tem isso de elevatório por rua não se preocupe então vamos fazer agora a gente vai fazer então esse nível determina por comprometer em grande medida a possibilidade de replicabilidade obviamente é um modelo que a gente não custa a linha a mais em um total de 39 localidades que seguiu o padrão de que? não de novas construções não se ia implantar modelos mas se ia o foco era recuperar os sistemas já implantados que as chamem com nominais que estavam né obsoletos pela não não a solução nem da empresa nem do município então a gente avaliou o que ele mostrou o potencial perdido para a democratização da região é isso muito obrigado vamos abrir podemos tomar nosso momento mas não passado de tempo o privado que vem dá para se há comentário sobre outras para as duas apresentações se eu perguntar ao César qual a estrutura que a empresa mantém para dar manutenção para operar esse sistema de nível tão grande de ligações condominais e se existe alguma dificuldade lá em Fortaleza é uma problemática muito grande a briga na quadra não importa o acesso com a rede entope constrói em cima da rede não deixa mais acessar e assim os técnicos que operam em Fortaleza tem essa dificuldade e então eles têm verdadeiro organizar o sistema devido a essa dificuldade e aí eu tive imaginando se é exatamente nessa manutenção que deixa o sistema sempre funcionando em plena capacidade acaba evitando essas esses problemas entre os usuários se é isso então vamos a nossa outra pergunta para si eu tinha duas perguntas o César é ele é ele o César é essa redução de 60% do custo né você já 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 tem redução é o custo de implantação certo e essa possibilidade por exemplo de fazer com que as pessoas participem y el pagamiento de esto a un costo no alto elevado, ¿qué se hace mucho más? ¿Cómo se va a hacer este tema? ¿Qué está ahí, Melinda? La vela cuestión del desafío democrático, o decir, las desconstrucciones que vemos en el poder del Brasil. Cuando se pega alguien que tiene autoridad, que tiene conocimiento, que consigue... Si el gobierno sea el municipal o local o federal da dirección para el proceso, me parece que las cosas avanzan. Si no, a gente acaba retrocediendo, ¿no? Ficando con varias dificultades. Me gustaría que se ponga un poco más en su visión, de esta cuestión democrática en el sector, y a parte de esta experiencia que se vea en cualquier situación en ese sentido. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta ¿Qué? que tenemos aquí en los órganos federales, que en los últimos años tuvimos también una secundaria en la política de funcionamiento, tenemos disponibilidad en los asuntos de gestión. El nivel técnico también está muy comprometido, necesitamos formar y capacitar más gestores y técnicos, como técnico, para actuar en los órganos con conocimiento. Tenemos aquí un gran técnico para funcionar, por ejemplo, que una persona con gran conocimiento está conversando y no tenemos ningún tipo de contratación nueva, es una preocupación. Y una otra cuestión de que el propio Francisco de manhã también, el propósito de los consejos. Tanto en el nivel municipal, donde se colocó el problema de no ser, de no ser formado, de no ser empoderado, de no ser considerado, en el nivel nacional también tenemos esa dificultad, que se colocó en el nivel nacional, de no ser ombito, de no ser considerado, de no ser considerado, de no ser debatido de la dentro, refletir en nuestra política. Entonces, creo que es solo para ver este comentario. No sé si... A gente se va para abajo del problema, yo creo que se va para abajo, porque el nivel federal tiene que dar los beneficios, pero también tenemos un flujo duplo. El problema es que el nivel federal, pero en el local también, es una gran dificultad. Solo comentar. Bueno, otra cuestión de la manutención, cuando comenzamos a hacer los primeros problemáticos, hasta entrar en su momento, y llevó ahí un año y medio a la gente. Durante este periodo, la manutención, la nuestra equipo de manutención, ella ficou imporosa, porque ella ovia lo que usted dice, de relato. No, no entorno de todo, y va a ser un caos, y entrar con los primeros condominiales en operación, y no ocurre nada de eso. Es decir, no es la mayor profesión del mundo. Pero los problemas son similares al condicional. No hay una granada mayor por ser condominial. No da para comparar exactamente las áreas todas, porque el condominial, el convencional, viene en la primera etapa de gasilio en las áreas más consolidadas. Para el piloto, el guará, la tinta, la parte más antigua, ya consolidada por urbanismo. El condominial llegó para tener las áreas más carentes en los primeros momentos. A pesar de ser adotado para todo, solo en 2000 empezó a entrar en las áreas más. Entonces, una área en que usted tiene tierra, con el urbanismo, usted no puede comparar mucho, pero los problemas son similares. Tenemos 3.350.000 obligaciones de condominial. Esto representa 51% más o menos. Y a nuestra manutención, nosotros hacemos un contrato de manutención, que es como personalizado y no distingue condominial, no. Es en función de tiramos, de profundidad, de intervención. No es que no dé problema, pero es similar. Es decir, si tuviera alguna cosa ruin, a gente estaría louco, pero ya representa 51%. Entonces, a gente precisa avanzar, en los problemas, como usted dijo, una persona que construye encima. Eso a gente tende. Pero eso entra dentro de cualquier servicio de atendimiento. Entonces, quiero tirar mi ramal y colocarlo en la frente. A gente va a hacer el levantamiento, y mira, da para hacer eso. Custa tanto. Se paga de nuevo, a gente hace el ramal. Puede ser que el levantamiento indique que a gente va a hacer el ramal en la frente, pero cada cara va a tener que pondear. Entonces, eso fue un proceso de nuevo, de repaculación. Un proceso normal. Ahora, yo digo para ustedes, que eso no representa, las demandas para eso es llegar a 1%. Y metad de ellas, en una reunión comunitaria, las personas entienden que tienen que estar ahí con la manipulación. Otra parte, la cuestión de los costos, en el Instituto de Brasilia, nadie pagaba nada. Hay un colega de trabajo, que ya presentó, y ganó un lote, un lote, un lote, que el trocó en 1970 por una TV Acuza. Entonces, nadie pagaba taxa ninguna. Pero, ya a partir de la aplicación de la CAF, esto todo, mismo en el sistema convencional, ya existe una norma, una práctica, una cultura de cobranza de la taxa de ligación, en el convencional. Entonces, en el condominio, lo que se estableció es que, al invés de ser la ligación, iba a tener la mano. En una primera fase, a gente limitaba el costo del ramal al que sería un posible condominio. Si fuera un poco más caro, a gente cobrava solo como si fuera convencional. Después de eso, a gente cobraba el costo mismo. Ahora, a gente cobra el costo con, sin nobre de uno. Entonces, no hay un costo, tiene ahí un subsidio indireto. Y, obligatoriamente, va a un fondo de reinvestimiento. Entonces, es cultural, es una práctica, todos pagos. No hay problema. No hay problema. No hay problema. yo creo que yo defiendo el proceso participativo del cuerpo en sí. Pero, yo comprendo dentro del cuerpo político propiamente. Se tiene que discutir política. Pero, obviamente, la política de saneamiento está dentro de una situación compleja. Lo que estamos discutiendo especialmente es el acceso para las poblaciones más vulnerables Entonces, cuando se entra en este bojo, se está hablando de vulnerabilidad, de vulnerabilidad, se está hablando se está hablando de vulnerabilidad, día a día, mas con nuevas políticas. Porque, hoy, se discute la política del idoso, de la crianza, de la adolescencia. O sea, es un complejo definitivamente en competición. Entonces, si estamos en una condición de... Estamos hablando hoy de crise hídrica. Estamos hablando de caos público. Porque a crise hídrica estamos viviendo ya hace algún tiempo. Y por una serie de... como resultado de atuação política. No apenas de ausencia de agua, mas de como viene siendo tratadas las decisiones sobre el manejamiento. Es verdad? Entonces, entonces, se entra ahí en este campo de fuego cruzado. Una que es la cuestión de agua, es la cuestión primera. Obvio que el saneamiento esboto, desde siempre se torna un campo de... segunda clase. Cuando se está discutiendo seguridad pública, cuando se está discutiendo mobilidad, saneamiento es segunda clase. Entonces, de cara la gente tiene que enfrentar. Entonces, y que a gente va a vivir? Y que sea urgente. más urgente. Es más urgente con esta crisis estructural, probablemente saneamiento del agero pasado, tercera clase. entonces, estamos hablando de eso. Cuando observamos como esto está en las comunidades, es interesante, porque por lo menos a nivel de Recife, hubo una reflexión muy grande de la participación más efectiva. que entanto, nunca estuvieron ocupadas, porque elas tem sido ocupadas. es una conferencia atractiva conferencia, barroada de consejos con personas muy conocidas, porque son e-mail. Son e-mail. Entonces, así, lleva esa idea a una exaustión, que la capacidad de lucha y de formación fica muy comprometida. Entonces, eso por un lado, por otro lado, por lo menos la experiencia de Recife, de esas tres gestiones que he tenido. Entonces, gran parte de esas ideas fueron abduzidas en un conflito que era identidad porque se identificaban, porque construían, participaban de la Constitución y también en un sentido funcional propiamente. Entonces, va a identificar donde están estas personas, donde están y hoy donde están estas personas aún muy 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 así, esta discusión más política viene perdiendo fuerza. Y en una relación muy contradictoria, porque cada vez formula más espacio de participación, más controlos objetivos y estructurales. Para que tenga consecuencia de estos espacos, de su materialidad, sean cada vez más comprometidos. Creo que eso era un nuevo proyecto. un nuevo proyecto. Un nuevo proyecto. Un nuevo proyecto. importante para nosotros tener ese diálogo. Seguir con ese diálogo, porque es el que tenemos iniciado. Vamos a ver. bueno, hay que no vamos a tener una verdadera mesa de estrellamento, porque ya estamos tarde, pero la idea era simplemente austellar, lembrar eso, que están esos relatorios disponibles, vamos a ir produciendo publicaciones, a periodo tempo. ya tenemos una, ya tenemos una, que está disponible en el site, que es un caderno de trabajo, la primera conferencia que pueden recibir. Entonces, aquí está la, disponible portugués, e incluso la conferencia que dio la vice-prefeita de París, explicando cómo desprivatizaron agua en París, y las preguntas que hicieron los representantes de los sindicatos, las comunidades, fueron muy interesantes, y la respondieron. Y también estuvo presidente de la confesa ahí dando respuesta a las comunidades, y estuvo José Carlos presentando una dominiana, está interesante ese trabajo. E iremos produciendo nuevas comunicaciones y otras y otras. Esa mansión que pisa Melinda del racionamiento Rodízio en Recife, fue objeto de un capítulo del libro que vamos presentar mañana, en el IPEA. mañana, en el IPEA, vamos a tener la presentación del libro. Yo, mañana, voy a explicar bien, porque aquí de ustedes no van, ese libro es el primer libro que sale de esas redes del otro lado, como así, y sale de una reunión que hicimos en São Paulo, que tuvimos 107 de ponencias, que empezaba en la academia, que hizo un mestrado, pero es más, una reflexión desde la práctica, realmente. Y él ha tenido un capítulo sobre la rodillación de Recife, que es bastante interesante para aquellos interesados, sin ese problema. también vemos de saneamiento rural, la Nicaragua, un capítulo muy interesante sobre Nicaragua, el libro está gratuitamente en los sites del IPEA, se puede bailar incluso en formato para iPad, y todo eso, pero mañana se las distribuyen copias, impresas, gratuitas, que el IPEA, muy generosamente, imprimió, MIU, en ese momento de crisis financiera, el IPEA, muy sorpreso, y agradecido a él, por lo que han sido muy generosos. Están todos convidados a esta reunión de la reunión. Y mucho obrigado por acompañarnos, ha sido una equipe aquí acompañando esta reunión, muy seleccionada, muy especial, de personas que saben mucho también, para nosotros eso es muy importante en este evento. Muchas gracias a todos. Gracias por ver el video.